Es una fiesta Mi familia no está destruida Hacer una afirmación de donde está toda mi familia acá ¿Tus hijos acá acompañándote? Acá están todos mis hijos acompañándome No, no, parte no, están todos mis hijos Y las negras podrían estar sentadas con nosotros acá tranquilamente Ellas se... Se alejó, ¿no? Ella se lleva muy bien con los hombres Te digo la verdad Con las mujeres, ¿no? Yo no debería trabajar con mujeres Con las mujeres por ahí les cuesta más trabajar a Marcela Pero con hombres yo te cuento Mandaron, que llevaron al analista de lenguaje no verbal Para ver qué gestos hice, para ver si mentí ¿Te analizaron los gestos? Lo que decía como cualquier analista de este tipo de cosas es Esto no te dice si es verdad o mentira Te dice, por ejemplo, está nervioso No sabés por qué está nervioso Claro, porque dice mucha verdad o dice mucha mentira Bienvenidos a Mañanísima Con ustedes, Carmen Barbieri Buenos días a todos ¿Cómo están? ¿Cómo están en sus casas? ¿Cómo están en el trabajo? ¿Cómo están en los sanatorios, en los hospitales? Que me cuentan, que ponen Mañanísima de tempranito De verdad, me lo contaste vos Que venías de Córdoba Juliano, ¿no hay un micrófono que hace mucho que no hablo con mi gente de atrás? Por favor, tráigame una Ya aparece Juliano No, porque Juliano es el jefe de piso Venga, venga, venga Ay, venga, entra desfilando Y este sabe de moda, este sabe de moda Bueno, no, estás lindo, estás lindo Juliano, nuestro productor, nuestro jefe de piso Uno de nuestros productores, Eugenia también Pero siempre laburando, acá está Bueno, contame Córdoba, el fin de semana largo Córdoba capital Córdoba capital A las 10 de la mañana estaba Mañanísima ¿Cuánto? Yo digo ¿Pero por qué? ¿Quién hace la lista esa? No sé, alguien, pero no tengo ni idea Pero la lista para que la gente sepa en qué canal está Para que la gente vea Para que pongan en la recepción del lugar ¿Y qué ponen? Porque había una lista grande ¿Y qué ponen? No, después había otros Pero a las 10 de la mañana, Mañanísima Mañanísima Buenísima Qué bueno Córdoba, saludos a Córdoba, la pasé bomba Qué lindo, cómo no la vas a pasar ¿Fuiste a los boliches? ¿Viste lo que es Córdoba capital la noche? Igual que Rosario Qué lindo Córdoba capital Es mi Córdoba capital Ponerme potro Eso, a ver, a ver Vamos, levantar el ánimo Eso Yo te quiero decir una cosa Pablo Martín hoy en la cocina Semillita Vamos, vamos, vamos Fuerte, fuerte ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 Venga, Córdoba capital Un beso enorme a Carlos Paz A todo Córdoba Gracias, qué linda Estoy vestida por Una vez más Viva la vida Te muevo la cola La mujer es una mujer grande Pero tiene las formas todavía Estoy deformada, pero tengo algunas formas ¿Qué hablan? No, dice que no sale No sabes hacer mate La bombilla la lavás antes ¿Cómo escucha todo? Porque yo soy como Mirta de Gran Veo quien habla allá Julia que está hablando con los anidistas Para mí está mal puesta la bombilla Enjuagar la bombilla La pasan por azúcar La parte de que va a entrar Y la ponen y nunca se tapa Mentira Por decir algo Yo lo hago y me sale bien El tiempo Vamos a tener una máxima de 17 grados 15 a la noche 14 Es frío No, pero no Todavía no vino Se está asomando el invierno Cuando venga el invierno 7 grados, 3 grados No quiero ni pensar No quiero ni pensar Ni pensar Mar del Plata estuvo al horno Al horno frío Mar del Plata Tiene que ir con equipo de nieve Directamente Sí, claro Esa ropa térmica Y cero grado hizo Pero acá estamos bien Tenemos un día lindo Estamos vivos Si llueve o hace frío Te abrigás Lo lamento por la gente Que vive en la calle Que es mucha gente Que vive en la calle Que están en colchones Y envueltos en frazadas Antes de yo Era madrina de un comedor Este De la iglesia de San Jorge Donde En un galpón al lado Todo bien calefaccionado Hacían la cola Para entrar a dormir Y estaban todos los colchones Que habían donado Y después se cerró Porque se fueron al Líbano Algunos de los sacerdotes Y quedó ese lugar vacío O no sé Ahora que estarás Que habrá Pero lamentablemente Hay mucha gente Durmiendo en la calle Y cuando viene el frío Pienso en esa gente ¿Sabés en quién pienso? Pienso primero en la gente En los perritos pienso Que hay pocos Viste que ahora No hay tantos en la calle Y en los gatitos Y todos los que La gente Todos los seres vivos Que están en la calle El frío es terrible Imagínate Vos tenés frío Que estás acá Estás abrigada Imagínate la calle Pero bueno Viene el invierno A prepararse A prepararse A comer comidas ricas Vamos a hablar hoy Justamente hoy El desayuno Que es lo más importante Lo más importante Del día Porque así me lo dijo La doctora Porque me retó Le mando un beso enorme A toda la gente de Zavala Me dijo Algo tenés que comer Bananas Me dijo Almendras Semillas de zapallo Me mandó Nueces ¿Cómo hago? En una barrita ¿Comes una barrita? Le digo Me cae mal Cambia de marca Cambia de Que no tenga chocolate Bueno Y estoy comiendo ¿Cómo le va a Pablo Martín? Hablando de cocina Muy bien Mi semillita querida Me gusta el mar A las semillas Vuelven a las semillas Me gusta el mar En la playa En la playa Porque acá el mar Se viene el tercero Mirá ¿Se viene el tercero? Me gusta el mar A ver Me cuenta cantar así Pero me cuenta Como Tutá lo puedo hacer Pero cantarle arriba Y dice Siga Eso es Y cuando viene una ola Yo salto Y la aplasto Tomás La aplasto Muy bien Los chicos se enloquecen Con esa canción Sí El fin de estuve en Gualeguaychú Hicimos show de Tutá Y todos los niños que estaban ahí Sí Toda la familia abajo Pero lindo Obvio Obvio Se mueven en bloque Así Tú cubres como Néstor Ahí en bloque Bravo Bueno Vamos a ver Ahora vamos a lo serio Algunos lo entendieron Néstor Escuchá Vamos a hacer dos recetas Para el desayuno Por un lado Yo hablé de desayuno Importante Bueno Hoy te enseño a hacer Las barritas de semillas Si las querés comprar Las compras Y si no haces la receta No es difícil No es una Y siempre hablo contigo De la economía No es muy caro Es más barata Hacerlas que comprarlas Sí Obvio Carmen Pero 5 veces más económico Porque viste que dicen Dos por uno Pero mucho más económico Por un lado Más económica Por el otro Sabés el producto Que le estás poniendo Que no tiene conservante Eso Y después ves el tema Del azúcar Cuánto azúcar vas a utilizar Si querés más miel ¿Qué conviene? Azúcar blanca Azúcar rubia Mascabo Como le dicen ahora Azúcar mascabo Mascabo Todo el mundo está recomendando Azúcar mascabo Hace 23 años Que te lo vengo diciendo yo Pero ahora hay propaganda Viste Y yo estoy cocinando Con el azúcar Además de ponerle al café O al mate Le pongo Le pongo a las budines Me quedan No sé Más sabroso Es integral El azúcar mascabo Es el azúcar genuino Que no está refinado Ah es eso El azúcar mascabo Claro El azúcar mascabo Es un proceso artesanal Lo que se hace Es evapora El jugo de la caña Y te queda el bodoque La panela Esa panela Como antes te mandaban La miel Viste O la jalea real Claro Eso Y eso se raya Y es azúcar integral Tipo mascabo Genial Que es la forma natural Sirve Yo hablo de jalea real Que los veganos No comen No come nada No Miguel No comen los veganos Pero para los veganos Ahí está Como si fuese la miel La miel de caña La miel de caña Y la de caña La de caña Que es todo Cocina como digo yo Del sol Obvio De la tierra y del sol Bueno En un ratito estamos viendo A ver que más Con esto Escucha Que es esto Que es una calabaza Bueno Cuando se lo dije Acá los chicos Se cayeron Con esto Vamos a hacer una leche Chocolatada No No te puedo creer No No te lo podes creer Que raro Y una receta El color Y el sabor Una receta Típica italiana No es mía esta receta Me encanta esto La cara La cara La cara La cara La estoy practicando Y me lo olvidé Como se dice leche Chocolata En italiano Lato al ciocolato Eh ragazzi Vamos a hacer Lato al ciocolato Lato al ciocolato Eh te doy un bacio Un bacio Al ciocolato Al ciocolato Como se dice cara No Cara No no se dice Cara En la faccia Es cara Pero es la cara Bueno En la faccia Un becho Un becho En la Se le quema Las cosas A Juliano Entonces Chocolatada Con una calabaza Chocolatada Con calabaza Buenísima la receta Bien Bien Entonces vamos a tomar Una chocolatada Con barritas Eso De semillas Cereales Bueno Una plata Decime Cuanto me puede salir Ahora te saco la cuenta Ahora te saco Hoy no saco la cuenta ¿Cuántas personas serán? Cuatro? Si Esto es para toda la semana La receta de las barritas Es para toda la semana Vamos a hacer buena cantidad Uno grande y después vas cortando Y vas cortando Bueno en un ratito estoy ahí Vamos Ya hablé del tiempo Ya conté Ah no les dije Si creo que les vengo diciendo Tengo tres días para regalarles ¿Qué? Veinte Veintiún grados Veinte grados No te encanta Ah que lindo Fin de semana Veinte Veintiún grados Veinte Buena noticia Chicos Estamos despidiendo la primavera El veranito Chao Porque después viene duro Pero aprovechemos este fin de semana Que viene Veintiún Yo creo que si Viste que estoy diciendo el último Pero aparece un veinte grados Pero está como Dando la chat Seguridad Este La 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 meteoróloga La que sea La mamá Del tiempo Que vamos a tener No sé si es viernes Sábado y domingo O jueves Viernes Sábado Pero vamos a tener Veinte Veintiuno Y veinte grados De máxima Esta para tomarse Una cervecita Un matecito Al solcito Va a haber sol Un poquito de nube Pero va a estar bien El fin de semana Vamos a estar vivos Vamos, vamos Seguimos adelante Me voy a mesa de noticias Con toda la fuerza Mesa de noticias Eso Y me voy a tomar un mate Y le voy a mandar un beso A toda la gente De mesa de noticias Que hizo posible que Los niños todavía Ahora son grandes Me digan Yo te veía en mesa de noticias Yo me divertía Mike Rivas El músico Bueno Que hizo Annie Era un gran músico Compositor Bien Si Pone a ponerme Que lindo Mesa de noticias Para para Se deben acordar La gente que Ya tendrá unos Cuarenta años Si Cincuenta Son los que 40 o 50 Puede ser Si Bueno Vamos a tomar playadito La lata preparada La lata Todo el que está lleno De la mejor yerba Playadito correntina Ella ¿No es cierto? Yerba más de playadito No puede faltar A la hora de tomar Tumates Pero que bien Se me paran el pelo Como si fuese el gallo Claudio Tira la bola Tira la bola Tira la bola Hijo Bueno Ponerle un poquito De azúcar mascavo Ayer volvía de Azúcar mascavo ¿Te das una cucharadita De azúcar mascavo? Dale Gracias 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 mi amor Bueno Bueno Hoy tenemos un programa Bárbaro ¿No? Porque tenemos a Santi Maratea Este Tuvo comentarios Que A ver Creo que le molestó un poquito Que lo analizáramos Si El problema era con Hugo Lescano ¿Por qué el problema con Hugo? Hugo Lescano es un hombre Que ha estudiado Que Que Si Lo que dice Santi Maratea es Hugo Lescano me analizaba Y decía por ejemplo Se puso la capucha Porque se quiere esconder Tengo mal el mic Muy abajo Muy abajo si Me pongo la capucha Porque se está protegiendo de algo Pero no dice de que Entonces por ahí quedaba Como que yo me protegía De algo malo Respecto a la conecta Nadie dijo eso Ni nadie lo pensó Porque soy la primera en decir Que lo que hace es maravilloso Si Que A Estefi no le gusta Bueno no me importa No yo le hice una crítica De otra cosa Que se lo hice en la cara Claro que el gana Con las cosas que hace Pero el también tiene que pagarle A gente que trabaja con el Para armar una mesa de trabajo Chicos no es tan fácil Pero él no va de la mano del gobierno Porque No va de la mano O si va de la mano del gobierno No 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 tiene bandera política No 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 Él no tiene bandera política No quiere hacer política Bueno entonces Esta vez no lo critiqué Porque Esto cuando lo critiqué Se lo dije en la cara Y lo he hablado en privado También con Santi Porque lo que tiene Santi Maratea Es que es un chico Con el que se puede dialogar Te escucha Es genial Y con respeto Vos podés decir Esto no me cierra Y él te responde con respeto Eso es lo que me gusta Y te cuenta Porque no tiene por qué Aclararte lo que hace Bueno De última que vaya a la justicia Que vaya a FIP Que se yo Ya él tendrá arreglado Con sus contadores Y su gente En este caso Yo nunca lo critiqué Porque él fue claro Desde un primer momento Y dijo Yo me quedo con el 5% Este es mi negocio Entonces me pareció claro Y el que quiere pone El que quiere no En anteriores veces Y si quiere no lo hago Listo, ya está En anteriores veces Ojalá lo siga haciendo No lo matemos Porque tiene que seguir haciendo esto Creo que esta vez Cambió el discurso En el sentido de que Lo comunica mucho más claro En las veces anteriores Él decía esto solidario Pero después pedía plata para él Esa parte se la critiqué Él pasaba la gorra No, pero eso fue muy poco tiempo No volvemos Ya discutimos sobre eso Yo le voy a decir algo Eso fue muy poco tiempo Él al toque dijo Que él por supuesto Tenía gente que pagarle La gente que lo rodea Es un equipo que formó Y después dijo Que también él se llevó Ahora lo aclaró de entrada Antes no Él decía Esto es solo solidario Que lo cumplió Porque realmente fue solidario Pero no me parecía mal Lo que hacía antes Porque era Ya lo discutimos Otra vez No, pero, pero, pero Él era Juntaba la plata Para tal causa Y después de haber juntado la plata Y que llegó al objetivo Le decía a la gente Bueno, ahora Los que quieran donar Esto es para mí Para mí está mal No, no, no Estaba mal explicado Estoy de acuerdo Para mí eso está mal Estaba mal explicado Estás como lucrando Con la necesidad de la gente Como te agarrás De la necesidad Y si él dice Que lo que hace No es solidaridad No, no es solamente La necesidad Ahora lo explica bien Sino con la ilusión De la gente La ilusión Esperanza Pero no, porque él juntaba la plata Lo dijo mal Yo creo que estamos en Mañanísima 2021 Vamos a hacer una cosa Porque esto ya salió Ya lo hablamos No, Carmen Él juntaba plata Para una causa Pero vamos a seguir hablándolo Porque él sigue trabajando sobre esto Es para una causa No tiene por qué explicar Si él decía solidario Y no era solidario Se lo tiene que explicar A FIP O a la justicia Si es que aparece Pero no se trata Si él era solidario No en realidad Pero es solidario Pero él trabaja Con una mesa de laburo A ver Ahora lo explica bien Bueno, muy bien En lo que le digo a él Estoy con vos en eso Ahora lo explica bien En el principio Para mí lo explicó bien siempre Todos los principios Hablamos de Jay Mamón Que al principio No salió hablar al toque A mí me acusan Que yo Te estoy robando Que yo me meto en tu camarín Y te robo Y te robo Es chorra, Carmen Carmen es chorra Es una chorra Carmen es chorra Entonces, ¿qué hago yo? Lo primero que hago Si se hace Primero te agarro el cogote Pero segundo Si se hace mediático Lo primero que hago Es algo al aire Y digo Chicos, Pampito dice Que yo soy ladrona Yo soy incapaz De entrar y tocar algo Sin pedir permiso Siempre golpeando La puerta de un camarín Por ejemplo Es un ejemplo Pero al toque Salgo a hablar Cosa que no le pasó a Jay Mamón Cosa que critico De Jay Mamón Lo único Que no habló en el momento Porque si realmente Igual sí habló en el momento No, no habló en el momento A Ángel le respondió Un mensaje Eso no es hablar Hablar es sentarse Hablar es hacer una nota O postear Sentarse y decir Lo hizo Lo hizo a la semana Después a la semana A la semana A ver Si yo te digo a vos Que vos hiciste una cosa terrible Robar Ni se asemeja A lo que Robar es malo Muy malo Pero no se asemeja A lo que está pasando A Jay Mamón Sí, sí A lo que lo acusaron A Jay Y además se juntaba todo Con el tema De la prostitución De niños Y trata de personas Y todo eso Se juntó Todo junto ¿Te acordás que se juntó? Con lo de Coraza Que juntó Pero pará Ya lo sé Pero las noticias Iban paralelas Y entonces Todo a mi misma bolsa Yo hubiese salido al toque Bueno Volviendo a Maratea No es que estamos dudados Para mí es claro Explicó siempre Aclaró mal Él no fue A ver Fue claro Pero no Llegó hasta donde La gente quería escuchar Se mezclaba con la solidaridad Pero es claro ¿Sabes lo que pasa? Que entra la duda Entonces vos tenés la duda ¿Y él no se debe quedar con Guita? ¿O no? No, a mi me da confianza Santi Me parece que son buenas intenciones Sí, pero cuando empezó con esto Cualquiera podría haber dicho Bueno, puede ser que alguno lo piense A mi me da confianza Santi El que quiere poner El que quiere no Pero no era solidario Sino que es un negocio Él hace un negocio con eso Es solidario Y de la solidaridad Él hace su plata Después Después no Mientras hace Él hace su negocio Su negocio está Porque es el trabajo de él Juntar dinero Para darle A un niño que necesita A un club Para las personas ¿Querés escuchar Lo que dijo de Mañanísima? Ay, me encantaría Así dejo de hablar un poco ¿No? Pedilo, pedilo Así ya lo sé Mami Que le mando un beso ¿Qué pasó? Que le mandaron Que llevaron Al analista De lenguaje no verbal Para ver qué gestos hice Para ver si mentí ¿Te analizaron los gestos? Tefi Me lo perdí Sí, vino el tipo Me cayó bien Y yo amo el análisis De lenguaje no verbal Pero él Como cualquier analista ¿Y qué te dieron los gestos? ¿Bien o mal? ¿O mentía? Lo que decía Como cualquier analista De este tipo de cosas Es Esto no te dice Si es verdad o mentira Claro Te dice, por ejemplo Está nervioso No sabés por qué Está nervioso Claro Porque dice mucha verdad O dice mucha mentira Porque está nervioso Por cualquier cosa Por la presión Porque está apurado Está apurado Está apurado Está apurado También la gente Está presionado Por la carga que tenés Está haciendo pis Claro No es la máquina de la verdad Se pone capucha Porque se siente Que quiere como contenerse Porque está amenazado Pero no sabés por qué Claro Eso lo digo yo O sea, no sirve para nada El análisis Eso no tiene que estudiar nada No sirve el análisis Es delirio Bueno Tenemos siempre a Hugo Lescano Es un profesional Realmente por algo Atiende tantos casos Como el Zulce Los casos importantes Para ver si realmente Es como la máquina de la verdad Pero para ver si realmente La persona que está contando la historia La está contando nervioso Está mintiendo Porque el cuerpo habla Incluso cuando morimos Lo dicen los forenses El cuerpo habla Le habla al forense Mientras va examinando Le habla a qué hora murió Porque bueno Estudiaron para eso Pero el cuerpo habla Los cuerpos hablan En vida Y después de En la muerte Espero que no le haya quedado mal Porque a Maratel Yo lo quiero de verdad Lo quiero Lo admiro mucho Estuvo buena onda Él es re buena onda Y está re bueno charlar con él Y es agradable Hasta para debatir Para todo Estaría bonito Santi me gustaría Que venga No es que hablo mal Pero lo que interpreté Es que al no ser claro Y al decir Se está cubriendo de algo Tal vez alguien puede Malinterpretarlo Como que lo pueden tomar Para mal Alguien puede malinterpretar Y alguien puede Bien interpretar Por ejemplo Se está cubriendo Porque estaba nervioso Porque es tímido Porque se usa La capucha Hoy yo saco al perro A las 3 de la mañana O 2 de la mañana Y viene alguien Con capucha de lejos Y digo Soy boleta Me ha apagado ¿Por qué? El pibe tiene frío ¿Entendés? Y bueno Estamos viviendo Una época así Pero no Primero que Hugo No tiene mala onda Lo dice Pero Hugo ¿Él es de Independiente? Hugo No recuerdo ¿Pero cómo va a tirar Para un lado Te está buscando mugre ¿Quién sobo? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Quién sobo? ¿Quién sobo? ¿Quién sobo, eh? Se le acabó Me parece que Hugo No estaba muy de acuerdo Me parece, eh Capaz que me equivoco A ver, a ver A ver Me parece que Hugo No estaba muy de acuerdo Con la campaña Que estaba haciendo Mati Yo no lo interpreté así ¿Por qué? No lo interpreté así Lo que interpreté Lo que siento Yo interpreté que Hugo Dice lo que ve Y no dice si está bien o mal Yo estoy de acuerdo contigo Él no, no ¿Qué le me pasa? ¿Tú estoy de acuerdo con ella Todo el tiempo? Hoy que no me pasa ¿Quién me baja un rulo Que se me para? Vos, acá Un rulo Una cosa que veo Que se me para Ah, pará Pero quedate ¿Quién me decís Que te lo bajas Y te metés? Ahí está Ahí está Ah, ella me la bajó A ver No, igual no me dejó Estoy hermosa Siempre Bueno, que venga Acá Santi Se llama Santiago Todos mis Santiago Me persiguen por todos lados Tengo Santiago Sí, sí Todos los Santiago Que venga Santiago Que venga Santi Por favor Que quiero Por lo menos un Zoom Charlar con él Bueno, la vuelta de polémica En el bar Te voy a contar Sí Voy a contar El atrás Yo grabó Ocho Escalones Con Guido Te mando un beso enorme Hasta tarde Ayer le mandaba mensaje Y le decía Perdóname Debes estar descansando No, no estaba despierto Hablando de Tina Turner Mi querida Tina Turner Que ni tocamos el tema ¿No? Pero qué historia de vida Entonces Estaba grabando Ocho Escalones Y estaban retocando Ya la escenografía De la noche Sí Ayer polémica en el bar A la cabeza Una mujer La primera vez En 60 años Eso me encanta A mí también me encanta Me encanta que lo haga una También me encantó la idea Y estaba viendo la escenografía Chicos Las bebidas son verdaderas Había vodka Daba una gana de agarrarse Un vodka con un poquito de hielo Qué rico Para el frío y todo Este Y lo que era Yo les digo Esto es Cansa No es polémica en el bar Los sillones Se trajo la mesa del bar Que es de mármol de carrara Sí Gruesa Se la veía linda Se la trajo de la casa Marcela Tiner ¿No les encanta lo que Dijo Marcela Que esa mesa Es la que usaban las rubias? No Sí, es la de ella Pero la trajo de la casa Es una mesa No sé si de las rubias Es una mesa Que ella tenía en su casa Cuando vino Alán Dijo es la misma mesa De la rubia Entonces bueno Es la mesa de ella Porque es ella de su casa De mármol de carrara Una mesa buena ¿No sabes lo que son las sillas? Y yo pensé que era más chiquita Y al aire se veía bien Por eso En las rubias Creo que era más chiquita Ella trajo de su casa La grande Lo sé porque Gabi Gabi Guerra investigó todo Pero estábamos viendo Y la alegría que me dio a mí Que en todas las paredes Están las fotos De todos los que pasaron Por polémica Y está Santiago Y está Rolo Puente Y está bueno Todos Me gusta que sea Gerardo también Gerardo Y ella puso su foto Que me pareció genial Y en color Como diciendo Después de 60 años Y estaba muy emocionado Gustavo Sofobis Que te mando un beso enorme Me encanta que sigas La herencia El legado ¿El legajo se dice el legado? El legado El legado El legado que dejó su Hoy tengo unos furcios El legado que dejó su papá Y además con mucho respeto Lo hace Y aprendió mucho Al lado de su padre Además él es un gran talentoso Gustavo Siempre te digo Te vende No puedes terminar de hablar Que tenés un PNT Tras otro Tras otro Es un gran productor Y yo vi entero Dormí casi nada Y vamos a ver En la laguna de la mañana Estábamos hablando Tenía audios En privado Que me mandó Dos y media de la noche Y te respondió Yo ya estaba dormida Ya me imaginé Que no me contestaba Y a Guido Casca También lo volví loco Por el tema de Tina Turner Por un tema de la edad Que él decía 84 tenía que ver 83 Tenía 83 Cuando falleció Una pavada Le pongo así Pero en broma Yo pensé que el otro día Lo iba a ver No al toque me contestó Sí, sí, sí Tenía 83 Y qué mujer Qué vida Bueno empezamos a hablar Con Guido Hablaba con mi hijo Y con Guido Y con ella Que no me contestaba Y con Mañanísima Que algunos me contestaban Vamos al informe De polémica en el bar Una mujer a la cabeza Esto es impresionante Yo dije Hagan un fresh Del viejo bar Miren lo que es esto Miren lo que es esto Es una maravilla Estoy muy impresionada Bueno No solamente estoy contenta Sino que estoy muy emocionada Porque este programa Tan emblemático 60 años Yo creo que En la historia De la televisión mundial No debe haber Muchos programas Que cumplan 60 años Así que estoy Re agradecida Re emocionada Gerardo de mi corazón Quién lo hubiese dicho Tantos años de amistad Mirá Mirá dónde estoy Mis compañeros ¿Dónde están mis compañeros? ¡Oh! Además tiene unas opiniones Re contundentes Se la ha jugado Y va a hablar Además de como artista Como empresario Pero por supuesto Monsieur Muchas gracias Me quedo como La guapa Bueno Esta mujer Que se podría haber ido A vivir a cualquier parte Del mundo Se vino a la Argentina Cría a sus hijos acá Es guarra Es peleadora Me encanta Que esté En la nueva mesa De polémica Madame Me encanta Tenerlo a Jules Conmigo No coincido Nada de lo que dice Pero me encanta Que esté acá Porque me gustan Sus opiniones Es un referente Del periodismo Nunca fuimos amantes Soy muy amiga Muy amiga De tu mujer Además Ay, quiere bailar Hola Marcela Que somos tan hipócritas En este ambiente Estás hermosa Porque le puedo verte Sente Acompañanos Empezar a cobrar Mis frases Voy a empezar A cobrar Somos tan hipócritas En este ambiente Me dio risa En este ambiente La voy a cobrar Como Moria Que cobra todo Bueno, yo voy a cobrar Sí, hay muchas frases Que se repiten A mí no me gustan Los actings En televisión Cuando es en vivo A mí A mí me dio risa Porque decís Que los actings Están ensayados Esos Y eso Que hicieron Porque nosotros Tenemos los actings Pero natural Pero algo teniente Claro Pero eso no es un actings Un actings Es algo que está marcado Imaginate Que se cruzan Polino Y Iliana Garzio Cuando los vi Dije Que onda Esto Pero que sea natural La gente se acuerda Que le dio un cachetazo En Ituso Hace 17 años A mí nadie me dice Puta Le dice Gato Y qué cachetazo Yo no agarraba trompada Pero Gato Puto o gato Para mí A mí nadie me trata de gato Bueno, algo así Y se separó Y le dio un cachetazo Porque es divertido Tiene carácter fuerte A mí no me gusta eso Porque sí Obviamente Estaba bueno Que digan algo Está hermosa Vamos a hablar De ella Está espectacular No, no mezclemos Si hablemos de ella Estaba vestida Divina Sí, toda la marca Tiffany o Hermes 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 No sé si no le vi La otra palito Si tiene un solo palito La T de Tiffany Pero bueno, no importa Estaba vestida Hermes Hermes Muy bien, gracias Eugenia Y hola, mi amor Te quiero Y yo te lo dije Sí Pero me lo dice la productora Que es más importante Que vos No, porque yo no veía La otra palito Si es una sola T Es Tiffany Cosas que no podremos Comprar por un tiempo Por un tiempo Porque yo soy muy esperanzada Estoy muy esperanzada Que vamos a salir adelante Bueno, seguimos con el tema Sí Está bien que aclararon eso de entrada Para mí sí Se dan un beso Son hipócritas A mí me pasó algo No son hipócritas Se dieron un beso No, pero no es por eso Pasó 17 años, mi amor Ya está Mirá, tenemos el video ¿Lo querés ver? A ver, vamos a verlo Vamos a ver el video ¿Qué pasó? Una acusó a otra de prostituirse En mi teléfono Más que me saca mi teléfono La mujer era una rubia sentada acá Lloró desconsoladamente Sí Qué feo Hoy no se habla ni todo Pero es verdad Lloraron desconsoladamente Ahora, las que no se hablan son No, no digamos, no digamos No, no digamos No, no digamos La difamada esperó hasta estar en el aire con él Y ejecutó justicia en vivo por mano propia Casi un metro ochenta de Julia Bataclana Si me permitís, Jorge Antes que nada Yo quiero No, 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 no A mí nadie me dice puta, ¿eh? No, no, no Nadie me dice puta No, no, no Eso, eso no No, no, no No, mi amor ¿Sabés lo que pasa? Yo estoy harta de que este maleducado me falte el resto A mí me acusan todo el tiempo Me dicen A ver lo que se levanta de los móviles Ay, mucha gente se levantaba Ahí se iba Este se levantó Se agarraron, le pegó con qué Con un celular No, con la mano Con la mano, una cachetada Con la mano esa Con la mano le pegó Un lástigo Le pegó bien Viste que chicas Ustedes me contaron Pero que bien Polino No les diga Ponte a Que bien Polino Que no se levantó Porque a veces cuando te dan un O das un empujón Ni la tocó, ¿eh? No Qué bien Un señor Un caballero en eso En eso En eso Igual me parece bien que la gente No se amigue No es porque No tienen por qué ser amigos Pero que Pero me entienden lo que yo les digo Que se supera Con el tiempo Me entienden lo que les digo 17 años No estoy criticando La amistad ¿Qué es lo que criticás? Ese acting que hicieron Pero cómo no lo van a hacer Después de 17 años Hay gente que se acuerda Que esa mujer le dio un cachetazo Pero vos entendés que hicieron Como un acting actuado ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, no viste que hacían Lo podemos poner de nuevo El finalcito ¿Y qué decís? ¿Y qué decís? Bueno, vamos por parte Hola, hola Vamos a ver esto Así terminamos esto Hablamos de Marcela Tiner Que estaba tan bien vestida No avanzamos Por Constatini Podemos estar un año debatiendo sobre lo mismo A ver, a ver, a ver Es sobre el final Bienvenidos Estaba feliz Ella estaba contenta Y de verdad Estaba emocionada Marcela Marcela estaba feliz Y además vestida por Constatini ¿Viste cómo está vestida? Se que le hizo unos conjuntos Quiero ese para un show Diosa Quiero ese conjunto para mí Y tiene mucha personalidad de ella Ella es elegante Ella me gusta Obviamente Con las desproligidades De un primer programa Para mí se notó mucho Pero los nervios No desproligidades Son nervios Hablaban Nosotros también nos encimamos Muchas veces Pero ellos eran muchos Se encimaban Y por momentos no entendía Yo lo que decía Porque ¿Sabés qué? Para mí Eso que estás marcando vos Con qué tiene que ver Que se notaba mucho Los que tienen No Los que tienen el oficio De trabajar en un panel O el oficio Dejen hablar a uno Empezar después Como Jules O Chiche O Polino Que tienen más ese oficio Y por ahí se notaba más flojo No Alfa Alfa Que se notaba como que estaban más flojos E interrumpían Alfa se metía Es más en el final Dijo vamos a brindar Cerraba el programa Se paró y tapó toda la mesa No podés pararte No Bueno porque no es de la tele Por ahí no está acostumbrado Bueno tiene que aprender Hay que un director El director se Y cambiaba de tema Alfa Y por ahí estaban hablando de Shea Y él saltó con Maradona Que Marcela le dijo en un momento Eso es otro tema querido No es otro tema Bueno Marcela va a tener que poner Este orden Que lo sabe hacer Lo que me Es el primer programa chicos Lo que me gusta es que había posiciones diferentes Por ejemplo en el tema de Shea Había gente a favor y gente en contra Y eso está bueno Que no todos Pero está muy bien Pensaban igual No y Marcela opinó fuerte Eso me gustó también De Marcela Dijo lo mismo que dije yo Se lo vio destrozado Se lo vio No y el hecho de no cancelar a la gente También dijo Marcela También Eso es lo que me gusta de Marcela Tiner Que no tiene No es careta Bueno a quien se parece No opina a la madre Claro mi amor No va a opinar a medias Opina a fondo Y eso me gustó La madre le mandó un beso ¿Viste? ¿Qué habrá opinado la madre? Ahí como estaría a escuchar La crítica de Mirta Marcela dice que Mirta le dice todo Opina Se mete Le da su opinión Yo hago lo mismo con mi hijo Pero eso Para ahí Conmigo Lo que tienen que ajustar Desde el lugar de caradura Acá Acá Queríamos llegar acá A ver Ponelo 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 Audio 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 ¿Qué es eso? Vamos a cobrarle En este ambiente Vamos a cobrarle Eso no me gustó Exacto A mí me encantó Es una parada Y esa frase iba justo Pero vos porque sos muy teatral Carmen Por eso te gusta eso Pero yo estoy viendo un programa Que quiero que me entretenga Que me informe Que me divierta Que me enoje también De todo Eso es polémica en el bar No seas tan frío Sos frío No tenés corazón Por un momento Bueno Volviendo al tema Marcela Estaba emocionada Estaba entusiasmada Estaba agradecida Varias veces Agradeció a tanta gente Tenía notado Porque para no olvidarse De las flores Que recibió en su camarín En su casa Ahí en el piso Sí, tenía un montón de flores Llena de flores Su mamá Deseándole mucha suerte Su familia Sus hijos Sus hijastros Todos Todos estaban presentes Ella estaba muy emocionada Y la verdad Lo hizo genial Genial Falta coachear esto Que te digo Para mí Los que no tienen el oficio Como coachearlos un poquito No, ella tiene que ubicarse El lugar de ella Es el más importante Es la bastonera Se dice en teatro Es la que lleva Yo a veces te hago así ¿Viste? Para que hables O a veces hago así Para que no se me encimen Porque somos tres gatos locos Y nos encimamos mucho Porque todos queremos hablar Imagínate seis Pero lo estamos logrando Eso de respetarnos Escucharnos Y hablar Perdón, dice ella Cuando Esa cosa Que son un montón Que ella lo va a tener que manejar Pero igual Es el primer programa Estuvo genial A mí me encantó ¿Qué pasó con las rubias? ¿Sigue estando las rubias? ¿Ella dejó las rubias? Ya dejó las rubias Ah, deja las rubias Para hacer polémica Sí, pero ya lo dejó el año pasado Ah, yo no pensé que volvían Porque siempre vuelven ¿Viste? Bueno, ahora no No sé si va a volver No lo sé Por ahora no está al aire Pero yo creo que en los últimos programas Hace poco, ¿puede ser? ¿O eran grabados? Repetían Ah, repetidos Marcela, vos sabés que No, ahora me haces dudar Pero me parece que no Que este año no estaba las rubias Vamos a averiguar eso Que ya fue todo directamente El año pasado Ya no está más Entonces lo que vi Fue algo repetido Claro, debe haber sido algo repetido A mí me gustaba las rubias Lo hacía muy bien Podía manejar las chicas No era tan polémica Había su volón Que subo a la ida también No, tenían, tenían Sí, sí ¿Se llevaban bien ellas? Bueno, aparentemente no Ah Son íntimas amigas Estuvo ayer en Socios del Espectáculo Con Vayares y con Lucic ¿Sigan siendo amigas? Son amigas con Marcela Y con Susana Jiménez ¿También Evelyn es amiga de Susana? No, no sé si es del mismo grupo Sí, sí, sí Sé que era Evelyn No, Teteno Teresa Galandra Sí, Teresa Evelyn Sheik, Marcela Claro, estuvieron ayer en Socios Ella era parte de rubias No Teresa, sino Evelyn Fija Sí Y terminó renunciando Teresa iba de vez en cuando, creo Terminó renunciando Evelyn Porque sentía destratos De parte de Marcela al aire Y no terminaron Bien las cosas Destratos, para explicarle a la gente Yo lo siento así Destrato es que Que me expongas Por ejemplo Algo que yo no quiero Que me Te equivocaste Vos me lo decís porque yo los Quiero como hijos Y quiero que me digan Sí, no es así Te lo digo aparte No, pero el destrato Es cuando No valorás Lo que dice la otra persona O no le das el lugar No le dejas terminar Lo que está hablando Eso es Siento yo Un destrato al aire Pero era tan grave Había insultos ¿Querés escuchar lo que ella dijo? Evelyn ¿Tenés todo preparado? Tenemos todo Venís mal hoy No, tengo un sueño Tienes sueño Porque ayer arranqué Arranqué el cine Y gritan Vamos, vamos que tiene sueño Que tiene que ir a la casa Porque Ahí fue la vida Cuarenta Que entró en cuadro Marcela tiene Vamos a preguntarle a Evelyn ¿Por qué? A ver una pregunta ¿Por qué no estás más en las rubias? No Las rubias Más fuertes De cinco años que me fui Más fuerte Es peor Que Marcela dijo ahora Que tenía ganas de hacer un programa con hombres Sí Es cierto Dijo eso Porque Marcela se lleva muy bien con los hombres Ella siempre quiso Mira, esto es de las rubias Ella siempre quiso hacer un programa con hombres ¿Cómo va a ser ahora en polémica? Se siente ¿Eh? Claro, va a ser polémica Bueno, va a haber mujeres también Larga Pero, y con sus padres no se llevaba también Porque esto dijo Bueno, las rubias hacen un programa con amigas Pero al final se peleó con la mayoría ¿Qué pasó? Fueron todas, chicas Ella se lleva muy bien con los hombres Te digo la verdad ¿Con las mujeres no? Entonces no debería trabajar con mujeres Evelyn Con las mujeres por ahí les cuesta más trabajar a Marcela Mira, yo la con hombres Y yo te he hecho menos No, la verdad fue así Bueno, no te sentías cómoda No, no me sentía cómoda Me sentía agredida Agredida por Marcela Agredida por Marcela Uy, Evelyn, ahora empieza el grab Bueno, que va a decir la verdad Y muchas veces agredida ¿En qué? Y se te ve dolida Distratada Marcela ha tenido como algunos altarcados al aire con varias Sí Bueno, Marcela es así Claro, eso No haces más El trabajo con esa vida Y el trabajo a veces ¿Fue complicado? Sí Para mí fue complicado ¿Por qué le fuiste vos? ¿Es exigente? Es un tema de exigencia Porque yo soy muy exigente conmigo misma Bueno, quería trabajar con hombres No, y bueno Y este tema del destrato, ¿no? Que te decía En un momento la frenaba ¿Qué era el destrato? No quería que contara En un momento Teresa Calandra la frenaba como diciéndole Que no se vaya de boca Contá hasta acá porque somos amigas ¿Vos viste cómo están estas dos mujeres? No, impecable Así se debe vestir una señora Se visten elegantes Están cancheras Están re jóvenes Pero uno va creciendo con dignidad No se hacen las pendejas No fueron con minifalda Con un top Primero que son estas dos mujeres bellas Siempre lo fueron Y siguen siéndolo Cada vez más grandes se ponen Más lindas te están Lo que pasa es que Marcela tiene carácter Es brava Y para mí esas cosas cuando sos amigo de alguien Y que después te sentás a trabajar Por ahí tenés otra confianza Que por ahí vos tenés una confianza Decirle algo Y a la otra persona se ve expuesta al aire Con una cámara Y no se siente cómoda o bien ¿Y qué es lo que le molestaba a ella en general? ¿Sabés algún chimento que no lo contó? No, esta cosa de Algo que pasó, ¿no saben? Algo que pasó Que le molestaba Esta cosa de que Por eso se va Le contestaba mal al aire Que Evelyn sentía que Marcela Le contestaba mal O que era muy mandona O que era muy Que la retaba Claro ¿Recordás? Yo hago eso con ustedes ¿Me perdonan? Sí, te perdonan ¿Qué te perdonan Dios? Esto, dos tarados Digo yo No paran Dejen el teléfono No, pero perdón Nunca nos destrataste al aire Jamás Siento que no es un destrato Por eso les pido disculpas ¿Se acuerdan que en un momento Una de las rubias Se había ido mucho de viaje Y entró otra en reemplazo Que se quedó más de lo esperado? No recuerdo si fue con Evelyn Porque pasaron tantas No pasa que Evelyn se había ido antes ¿Pero por qué se va? Por el destrato ¿Por qué? Porque la retaba el aire ¿Siguen siendo amigas ellas? Para mí están Yo lo que sentí Por lo que le dice Teresa Cuando termina la nota Están como distanciadas Distanciadas Hasta ahí porque somos amigas Distantes Distantes Qué feo cuando trabajas Con un amigo Y termina tal vez Arruinándose el vínculo Por el laburo No, pero se recupera ¿Te pasó? Es una pavada Lo que no van a tener que hacer Negocios juntas Nunca Claro Porque trabajar es un negocio Sí, sí, sí Y ella lo entendió Evelyn Porque ella lo dice Evelyn es un ¿Sabés que es un sol? Es un dulce de leche Parece a mí Siempre que la he tratado Es una amorosa No tiene mal carácter No es mandona En cambio Marcela tiene su carácter Es brava, sí Y Calandra Es más política No sé cómo explicarte Ella es más cuidadosa Pero tiene más carácter Más correcta Políticamente correcta Pero viste que Teresa le tira como Sí, sí Marcela se lleva mejor Con los hombres Viste que tiró Teresa Calandra Porque son tan elegantes Ella es tan fina Que con una elegancia Te la mandan a guardar Te van mandando Pero Marcela es elegante Pero ayer Qué picante estaba con el sexo No, pero ella es picante Ay, me encantó Porque Marcela tiene esa cosa De millonaria canchera Y es divertida Y es divertida Y canta y baila A ver, me cansa Porque se destructura No es la mamá No La mamá es una señora Que sería incapaz De contar alguna intimidad Pero cuando Cuando tiene que preguntar Fuerte pregunta Ah, sí Pero primero dice Te vamos a tratar bien Vos quedate tranquilo ¿Por qué mató a sus padres? Pero me encantó Eso me quedó grabado Nunca te vamos a hacer Una pregunta que te moleste ¿Por qué mataste a tus padres? Hablando de Mirta Llegó una información Del entorno De la señora Mirta Bueno, del entorno No es el nieto Que la cuida No, no, justamente No es el nieto De lo que te voy a contar Claramente Sino el entorno De las amistades Las personas con las que ella Con las que ella sale Las personas con las que ella Se rodea Con las personas Con las que ella toma el té Lo domingo Que va al teatro Que sale a comer Hombres y mujeres Ella lo que les estaría contando Que está un poco Enojada Un poco dolida Con el nieto Porque Mirta Quiere volver a la tele Y el nieto Está de vacaciones Hace como un mes O se fue de vacaciones Un mes Entonces le dice Quiero volver a la tele Y Nacho está de vacaciones Ahora una pregunta Esperá En el medio Que me estás contando esto En el medio En el medio o arriba Están los médicos ¿Los médicos qué dicen? ¿Cómo estaría ahora Con un médico de... Según dice Mirta Los médicos A ella le dicen Que tiene que trabajar Para estar activa Eso dice ella Ella está genial Ayer fue al teatro Tenías razón Vos que me habías dicho Que había ido al teatro Claro Yo lo vi también en las redes Ahora esto Que vos decís Que se fue Nacho un mes También pasó el año pasado Suele irse de viaje Y también se había enojado El año pasado Pero justo cuando Están las contrataciones Igual que el año pasado Sí Y también se había enojado Mirta A ver Ella con su entorno No tiene problema No quiere que nadie se tome vacaciones Y esto me lo cuentan Es igual a mí Yo digo Se tomó vacaciones En mi diccionario No existe la palabra vacacionar Entonces Yo trabajo de una de una Pero me parece que no le molesta Que se tome vacaciones Me parece que le molesta Que no esté resuelto Lo de ella El contrato de ella Pero si está resuelto Y debuta Y él se va de vacaciones Le molesta No quiere que se vaya nadie De vacaciones Quiere que trabajen Como trabaja ella De sol a sol Pero Esto me lo cuenta alguien Muy cercana a Mirta Muy, muy, muy cercana No puede decir No, obviamente Entonces es real Bueno, todo lo que ustedes cuentan Es real Si no, no lo cuentan Lo chequean antes Pero el tema pasa porque Si ella quiere hacerlo Lo dije el año pasado Mira, me estoy escuchando Repetitiva Como dirían mis amigos Mi hijo Mamá, ya lo dijiste El año pasado dije Es ahora Mirta tiene que volver Ahora Ayer Ya Por eso Basta Que tome vacaciones El año pasado Te acordás que lo llamaron A Rottenberg Para que ¿Por qué no lo llaman A Rottenberg? Cuando Mirta ya está en el aire Sea el intermediario Te acordás Y medio como que Destrabó Rottenberg No lo pueden llamar A Rottenberg Pero Rottenberg está en Europa En Miami Con el hijo Y bueno Por eso Susana Rocasal No se enojó tanto Si estuviese acá Rottenberg y Tomás Si estuviese Carlos y Tomás Qué graciosa La Rocasal Enojada Si estuviese Pero bien enojada Estaba una furia Viste lo linda que está Pero era para tanto El enojo Si Si porque mirá Yo te explico Vos que fuiste Has hecho guardias En la puerta de mi casa Frío Calor Lluvia Robos Le robaban las cámaras Y estaba en la puerta De mi casa Y yo las hacía pasar Si Escuchame Pero esto no fue arreglado Con los protagonistas Con Laurita Y Listorti Ella no habla De los protagonistas Ella dice Con Matilda Habla de la obra Ella no está enojada Ni con Laurita Ni con Listorti Pero Laurita y Listorti Tal vez ni sabían Que ellos estaban ahí Estaban ensayando Estaban ensayando Pero por eso Estaba enojada De Rocasal Porque fue un error De la producción Y del Mastro Lo dice Los producciones Son los que ponen la plata Varias veces Porque ella arregló algo Con Del Mastro Que es el director Del espectáculo Para mi fue un problema De comunicación Que Del Mastro No avisó Y Del Mastro Como se viene encima El debut Sí Como se viene Bueno Eso también estaba Se viene encima El debut Estaban en ensayo general No podían cortar Lo dijo bien Listorti Cortar Tenemos después el tape Para Cortamos en ensayo general Y volvemos Poneme el tape Si lo tenés Vamos Y así terminamos esto Y lo redondeamos Y vamos de un tema a otro Estás hermosa Más delgada Pero delgada bien ¿Cómo explicarte? No es que está siendo Susana ahora ¿Dijiste? Sí Susana Rocasalgo Ah Rocasalgo No sé por qué Me vino Jimena Es que vamos sacando flechas Susana Rocasalgo Vamos hablando de Susana Rocasalgo Claro No sé por qué Susana Rocasalgo No es que está más delgada A ver Yo quiero que todo el mundo Se hable Yo soy gordita Está bien Estará haciendo gimnasia Algo Porque está Delgada Como siempre fue ella Pero armada Ya come ensalada ¿Sí? Sí Se recuida con las comidas Sí Se cuida mucho con las comidas No toma alcohol Me parece bárbaro Pero está divina Y vestida una diosa La viste No sé si Selena González Valcarce Ah no sé Hay que averiguar Porque está asesorada Si querés vender oro Alaja, brillantes y relojes A precio internacional Llegué Richard Y compré oro 18 chocolates A 29 29.500 pesos El gramo Muy bien Si es una alhaja Pueden hasta duplicarte el precio Están en Avenida Alvear 1572 Recoleta Richard Es de mi absoluta confianza Y es el único que paga Su alhaja Por alhaja Mirá Para vender bien alhajas Relojes de marca Brillantes y oro Richard La mejor cotización Al instante Llame ahora al 0 810 122 32 32 Richard Están en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richard Es de mi confianza ¡Volví! ¡Volví! ¡Volví Mirta! ¡Volví Mirta! Se me paran los pelos Porque es como Viste que los perros Cuando se enojan Se les para el pelo Escuchame Me encantó Poli Mecan Alvar Pero Antes que se diera El nombre de Mirta De Marcela Yo pensé que le iban a ofrecer A Florencia de la B Ah, pero bueno Está en intrusos No puede hacer todo ¿Por qué no puede hacer todo? Me parece que es mejor que no Y Polino no hace Bailando Hace polémica Sí, pero no es No es el conductor De todos los perros Son roles distintos ¿Cómo no va a poder hacer todo? Flor Pero no es que iba a estar mejor Bueno, que no se malinterprete esto No es que iba a estar mejor que Marcela Pero antes que hablaron de Marcela Yo dije Le ofrecen a Flor Porque Flor fue parte de polémica ¿No? Sí, fue que entraba y salía Pero son lugares de opinión Donde se tratan temas parecidos En ambos programas En cambio El bailando Es opinar sobre baile No se superpone tanto Ah, muy bien Mejor vamos al doctor Vamos a hablar Mira Viene el invierno Vino la lluvia Gracias a Dios Porque había una sequía Impresionante Pero una lluvia Que se inunda todo Entonces Si vos tenés asma Yo Tenés bronquitis crónica Yo Tenés que cuidarte mucho más Pero Porque Aunque me cuido mucho más Me agarra un bronco espasmo Para eso Lo tenemos al doctor Hugo Pisi Hugo, doctor Qué lindo tenerte otra vez ¿Cómo estás querida Carmen? El gusto de escucharte He entendido En infinidad de peleas Que realmente Ni sabía que existían Bueno Qué lindo Hablamos cada vez Que cambia el tiempo Quisiera verte más seguido Hablamos O cuando sale una vacuna O cuando cambia el tiempo Y Y Me gustaría tenerte en el piso Un día que venga Yo sé que trabajás mucho Pero darte un abrazo Y charlar un poquitito De varias enfermedades Pero en este momento Tenemos que hablar Hay una bronquiolitis Hay tantos niños internados Por el tema de la bronquitis Por el tema del cambio de tiempo ¿No? Contame A ver ¿Cómo es esto? Bueno Les cuento Vos sabés que prácticamente El 70 El 80% Y en algunos Distritos más Están ocupadas las camas Por bronquiolitis Que es una patología Que le esperábamos Más adelante Ajá Vos sabés que yo recién Bueno recién hace un par de horas largas Vengo en el ascensor Para Bajo Al piso Que estamos haciendo el programa Y sigue estando el cartel Que dice No olvidarse Lavarse las manos Ponerse barbijo Según en qué lugares En el avión Yo viajo con barbijo Usar alcohol Vacunarse Estar al día con las vacunas Lo leyeron en el cartel En todos los ascensores Acá De Artear Y la gente se olvidó Tenés razón El cuidado Es muy importante Pero por qué Además Porque yo me cuido mucho De cuidarme Tengo bronquitis Tengo broncoespasmo Es porque cambia el tiempo Es porque hay un bicho en el aire Dicen que es viral A ver Contame doctor Bueno En general Vos por ejemplo Estás Suponete En ese microclima De tus compañeros Y demás Todos tenemos Distintas cosas Llevamos hongos Llevamos bacterias En el ambiente También hay virus Entonces Todo eso se da Entonces Si de pronto Uno no tiene bien Agregada la habitación O el ambiente Donde está O el aire Está muy viciado Claro O habla muy cerca O sube a un micro Y el micro está testado de gente Y te tosen de atrás Te tosen de adelante Evidentemente Es muy complicado Doctor Pero escuchame doctor Perdóname que te interrumpa Pero los que viajan En colectivos Y en subte Van apretadísimos Unos con otros Deberían usar barbijos todos Porque como hacen Como hacen en Oriente Ya todo el mundo Usa barbijo Cuando suben a un micro Absolutamente Totalmente de acuerdo Adhiero totalmente a eso Pero es que no lo hacen No lo hacen No lo hacen Esa es una obligación Escuchame Te voy a hacer Dos o tres preguntas Te acribillo Te quiero aprovechar Ya que te tengo Te quiero aprovechar Dame soluciones Para evitar Que un niño Tenga bronquiolitis Cuando son tan bebés Que te da una miedo Se ahogan Lloran Se ponen morados Es terrible Cuando tienen Bronquiolitis ¿Cómo hacemos Para evitar eso Las mamás? Bueno En general En general Es muy difícil Evitar la presencia Del virus Especialmente En estas épocas Pero hay detalles Que son muy importantes Para solucionarlo Por ejemplo La madre no tiene que esperar De que el niño Este mal Si el niño Ya le cuesta Respirar Y tiene similancia Tiene que acudir O tiene Esa tos perruna Se le dice Esa tos seca rara Absolutamente Entonces No es lo mismo Abordar una patología De entrada Que esperar Cuatro o cinco días De su evolución Ahí se complica todo Muy bien Entonces Yo creo que las madres Tienen que ser muy cuidados Y si hay otro niño En la casa Hay que aislarlo O por lo menos Utilizar La mamá Utilizar un Barlito Para cuidarlo Para evitar Que se hagan Otra pregunta Esperá Otra pregunta Doctor Escuchame Te voy cortando Porque yo necesito Varias preguntas Y respuestas La nebulización Es buena Es aconsejable Para niños y grandes Absolutamente Hay que hacer Cuando uno tiene bronquitis O broncoespasmo O bronquiolitis Hay que nebulizar Si te cuento por qué Inclusive se puede nebulizar Inclusive con solución Fisiológica O con agua estilada Claro Porque el moco El moco se adhiere Al bronquio Entonces cuando vos Te nebulizas Lo humedeces Se llena el moco Y se despega Y ahí es donde vos Lo espectorás Y lo sacas Por eso Yo cuando tenía Este problema Con Federico Baño de inmersión Fuerte Mucho vapor Nebulización Y le golpeaba La espaldita Le golpeaba La espaldita Hay que saber Hacerlo con huequito Le golpeaba La espaldita En los pulmones Como hacen las abuelas Doctor ¿Hacía mal? Como hacen No, en absoluto Hoy lo hacen Los fisioterapeutas Con un resultado Estupendo Ah, muy bien Muy bien Bueno, y para los mayores Y ahora voy a dejar A los chicos Que te van a hacer Una pregunta cada uno Para los grandes Para nosotros Cuando tenemos Un bronco espasmo ¿Qué hay que hacer? No se toma antibiótico ¿No? Hay que ir al médico Ya sé Hay que ir al médico ¿Qué es esta? ¿Sería la cuarta? ¿La quinta? Explícame que no entiendo El COVID me decís La vacuna del COVID Sí, de pronto Han pasado más de 4 o 6 meses De la última Actualizala Porque la vacuna Que hay en los vacunatorios Pero, espera ¿Cuál pido? ¿Cuál pido? Voy a un lugar Variante o bivalente Bivariante o bivalente Ah, me voy a dar eso Lo que tenés que pedir En esta época Inclusive las obras sociales Las están dando gratis El PAM El antigripal, Carmen El antigripal No, la vamos a Va a venir Capulla Y va a dar antigripal a todos Tiene que dar Y sí, tiene que venir Porque lo que pasa Que pasó lo de Jorge Real Ah, claro Este Y también la Para la neumonía Contra la neumonía Importante, ¿no? Claro, pero eso es cada 5 años O sea que podés tener tiempo Quizás Según Según qué persona, doctor Yo soy asmática Cada año Me la quieren dar Perfecto Y tuve neumonía bilateral Cuando estuve tan mal Con el COVID Me acuerdo Me acuerdo Todos rezamos por vos, Carmen Bueno ¿Cuántas preguntas más me quedaron? Vos querías hacer una La última la va a hacer Steph Una cortita Le quería consultar al doctor Volviendo al tema De las enfermedades Que trae el frío ¿Qué tan cierto es esto? Que nos aconsejan Siempre de que cuando entras a un lugar Hay que sacarse el abrigo Para que el cuerpo No se acostumbre Que no estés igual En la calle Claro ¿Vos sabés por qué Se adelantaron todas estas enfermedades De respiratoria? A ver ¿Por qué? Porque el médico no ayudó Vos por ejemplo Te levantabas a la mañana Hacías frío Salías abrigado A las 10 A las 12 Ya estabas transpirando A la tardecita empezaba nuevamente frío Y de noche hacía frío Entonces ese cambio de temperatura Esa sacada y puesta de abrigo Realmente nos han hecho mucho daño Claro Por eso se adelantaron Estás bueno Entonces es importante eso De templarse Como está el ambiente Y cuando uno transpira Hay que sacarse esa ropa Y ponerse otra No puede ser Que siga Absolutamente Y otra cosa importantísima Que te ve tanta gente Carmen Los niñitos Tienen que tener El mismo tipo de abrigo Que tiene la madre Claro La madre lo recontraabriga Y hace mal Exacto Está bien Está bien Claro Bueno doctor Te quiero mucho Quiero darte un abrazo Por eso Quiero que vengas al piso Y si te acribillo acá Imagínate acá en vivo Te quiero Te quiero Un beso enorme Gracias doc Qué divino Hugo Pisi Divino el doctor Está bien lo que dice Viste Es muy buena la pregunta Porque no se sabe Si es un mito Si es real Y tiene que ver Y cuando empezás a transpirar Hay que cambiarse De camisa Ella tiene frío Ahora me la puedo sacar Recién ahora Me encantaría Que te la saques El doctor dijo Que te saques todo Y te quedas Como un bache corpita No dijo eso el doctor Estás organizando tu evento Que eres las hamburguesas Con la mejor calidad Precio hamburguesas La plata Mega super y maxi hamburguesas También hacemos panchos Super panchos Snack congelados Y mucho más locutor Si sos de Cava La plata Mar del plata Oberizo Te hacemos el envío Sin cargo Consultanos por ventas Mayoristas a todo el país Manda tu whatsapp Al 221-674-4816 O encontrarnos en las redes Como Hamburguesas La Plata Mirá A ver a ver En Hamburguesas La Plata Encontrás promos De hamburguesas Tradicionales y gourmet Panchos Super panchos Pizzas Snacks Congelados Y mucho más Envío sin cargo Y venta mayorista A todo el país Consultá por tu franquicia Hamburguesas La Plata Todo para tu evento Lucas Titi No es que no te escuche Cuando vos hablas Me ven que hago cosas En la mesa Porque como Ordeno Ordeno todo el tiempo Una enferma Mejor de hablar El talk que tengo Pero te escucho Titi Estás bien vos ¿No? Muy bien ¿Estás solo todavía? Sí Tengo alguien para presentarte Que te va a encantar Bueno, bueno Hablemos Bien Les presentamos Les presentamos a Lucas A la chica Les presentamos a Lualcred Lualcred Con su novedoso sistema Para comerciantes De la zona sur Y oeste Lualcred Mira A ver Lualcred No para de crecer Cocinas Hornos Microondas Estufas Calefacción Paga menos Y ahorra con increíbles precios Y todo lo que necesitas A pagar por día 11, 40, 80, 74, 30 Ni lo pienses Lo mejor siempre está en Lualcred Así como agradezco a la gente que me trae Este No sé el nombre nunca de Los autos que me mandan Que me traen Me vienen A tiempo llegan Que importante Que lleguen a tiempo Nosotros te ponen nervioso Llegan tarde No llego tarde Bueno Y gracias a la gente que me lleva Y me trae a mi casa O a los otros canales Y gracias a Muy Keto Que me llena la heladera Lo pongo en el freezer Sabes que se puede frisar Sí, sí, sí Lo puedes frisar Y llegó Llegó muy Keto Voy a mandar un chipá Keto Chipá, chipá Ahora vamos a poner el horno Mostrala, mostrala ¿Qué es lo que es? Esperá, yo te cuento Esperá Vamos a decir a la gente Que esto Esto hay que darle un golpecito de horno Sí, puede ser microondas Y mi querido locutor Ya lo prendí Ya lo calentó Puede ser microondas O puede ser horno Yo me quedo más con el horno Con el horno Qué rico El microondas tiene que ser 30 segundos Esto está hecho con harina de almendras Es ideal para la dieta Keto Es apto para celíacos Y es muy bajo en carbohidratos Así que está buenísimo Pero tiene queso, ¿no? Claro Es chipa queso Chipa queso Chipa queto, no chipa queso Chipa queto Pará, chipa queto ¿Se puede ver bien de cerca? Diré Vamos a meter el horno A ver, estamos ahí Estamos ahí Negrito de mi corazón Ahí, chiquito Que se tiñe el pelo En verano se tiñe el pelo de rubio Y en invierno es morocho Vaya al horno, vaya al horno Gracias, muy quieto Me voy a la cocina Me voy Me voy A ver Me gusta el mar En la playa Me gusta el mar Bueno Arrancamos Sí, bien, bien Cuando escuches el tercer tema Ay, lo vas a traer acá Y venís todo vestido de Sí, porque hay que cuidar al planeta Hay que cuidar al planeta Hay un problema con los plásticos Es un tema a tocar, ¿eh? Ayer tuve la suerte de conocer Un señor que, bueno Que cuida el tema de los pingüinos Que ya desaparecen Pero viste que hay algo que se hizo Que es espectacular Es un mínimo Granito de arena Pero es que ya en los lugares No te dan más bombillas de plástico Claro Todo reciclable Y entonces ¿Por qué no empiezan a usar el cartón Para todo? El cartón Ese cartón que se puede Y viste que ahora si pedís delivery Vienen esas bolsas también reciclables No, pero que el agua venga en cartón Claro El tema del plástico Existe Está matando al planeta Sí, gracias a los chicos de Yo Amo Mi Playa Esa ordenanza le hicieron los chicos de Yo Amo Mi Playa Ah, Yo Amo Mi Playa Sí, que están en el partido de Pinamar Fueron hasta Mar de Plata Con ellos limpiamos las playas De la costa argentina Vienen... Viste lo que pasa con los animales, ¿no? Yo vi el otro día un documental Una tortuga Un tiburón Escuchá esto, ¿eh? Un tiburón Salva una tortuga La viene trayendo arriba La tira Lo vi yo, no me lo contaron Arriba del barco Y en el barco Le empiezan a sacar de la boca La tortuga Una tortuga bebé Este... Red Porque las redes que tiran Se enganchan Metros y metros Y le salvaron la vida Entonces se está muriendo Lo que hay en el mar Que además nos alimenta Este... Pero también debemos cuidar Que no se extinguen Que no desaparezcan Como los pingüinos Que son milenarios Y están desapareciendo También por las redes También, bueno El petróleo Pero todos Todos tenemos que poner Nuestro granito de arena Cuidemos el planeta Porque todos contaminamos Hay que saber tirar la basura Lo decimos nosotros Donde los escombros Donde va la comida Donde van las cosas El plástico El plástico No está matando Primero reducir Por ejemplo Esto, perdón No, pero esto Que es plástico Está matando el planeta Claro, por eso Primero reducir Comprar productos en vidrio Después reutilizar Y la tercera opción Es reciclar Reciclar La tercera siempre es reciclar Primero reducir Vamos a hacer Barritas de semillas Vamos a comer sano Vamos a desayunar Importante Esto es una receta fácil Porque vieron chicos Que es la receta De las barritas O de cuántos ingredientes Por dónde voy Acordate del número 4 4 ¿Qué número tendrías que acordar? 4 Listo, ya está Nació mi hijo El 4 de octubre Bueno, entonces 4 ¿Qué número chicos? 4 4 4 cucharadas de los ingredientes Vamos a poner Entonces vamos a arrancar En una sartén O en una cacerola Que está levemente caliente Así aceleramos ¿Qué es eso? 1, 2, 3 ¿Qué número Carmen? 4 Perfecto 4 cucharadas de girasol Me encanta Es una semilla más económica Acá también vamos con 4 cucharadas De mix de semillas 1, 2, 3, 4 ¿Qué tiene? Pues también es el Yo te digo, mani Tiene almendras, nueces Pasa de uva Bien ¿Uno le gusta la pasa de uva a ella? El mix Bueno, bueno Vamos, 1 1, 2, 3 4 de coco rallado Muy bien Siempre 4 Acá vamos No en escama El rallado El rallado Porque también es el más económico 4 cucharadas de pasas de uva Que acá vos lo podés reemplazar Si querés por chocolate Por chip de chocolate Como vamos a hacer una leche chocolatada En un ratito Una receta típica de Italia A mí la barrita con chocolate no me gusta Bueno, perfecto Me gusta con coco Sí me gusta Bien 4 cucharadas de avena Avena Esto es totalmente opcional No, no, no No es la que parece harina, eh No, no, no Mostrala al director Fíjate Y hace la caer Hace la caer para que vea Mirá, mirá, mirá Es más gruesita Esta es la tradicional La tradicional que me ponían en la sopa a mí Ahí va La fina Y la compras una dietética Es mucho más económico Acá Vamos Vamos a ir con 4 de endulzante Acá voy a poner Yo te saqué un poco Sí Vamos a poner 2 cucharadas de azúcar integral Tipo mascavo 2 2 Y 2 cucharadas de miel Ah Que ahí completamos Las 4 cucharadas finales Qué rica es la miel, cómo me gusta la miel Yo estoy usando miel de caña Vos podés utilizar la miel que quieras Me parece bien miel de caña Porque es para los veganos Te digo Claro Simplemente para que sea una barrita para todos, eh Pero vos tenés miel La común Utilizás miel común Vos sabés que se me terminó la miel Y digo Ay, pero yo siempre tengo 3 o 4 francos siempre Mira Algunos se me ponen medio como blanquitos Porque La pongo en la heladera Claro Esas burbujitas, ¿no? Sí, sí Bueno, pero es una buena miel No, no, no Eso es excelente La cuestión que no decante Y aquí tenemos aceite de coco Esta sí No la vamos a poner 4 cucharadas Esa de eso Es un chorrito Este de coco No quiero mostrar la marca Esto, mirá Me saco el maquillaje Cuando no tengo crema Me lo pongo después de sacarme el maquillaje Sí Es lo más Se puede fritar Es muy bueno Se puede cocinar Todo se puede hacer Como crema Baño para el pelo Tiene que ser Acá lo dice, ¿no? Sí Virgen Virgen No tiene nada No, o el neutro Me alcanzaría la cuchara de madera Por favor, Carmen Sí, señor Cómo no, cómo no Entonces, acá lo importante Fijate, mirá Vení, vení, vení Lo tenés que ver Porque cuando empiezas a hacer Esa esfervescencia Esas burbujitas Significa que ya se está calentando de más Esto es lo más importante de la receta Ah, tenés que estar muy atento entonces Sí Porque si se te quema Esto no lleva manteca en aceite Solamente coco No, no Un poquito de coco para darle brillo El aceite de coco Si se te quema la miel La miel es tóxica No sabía Es importantísima la cocción de la miel A ver, el azúcar tiene un punto de humo más elevado La miel no Entonces, ahí vamos mezclando Hasta que esto se vaya fundiendo Derritiendo Y así lo vamos a ir llevando Hay que estar muy atentos Sí Esto acá Vamos a tardar unos 2, 3 minutitos Yo le voy a acelerar Esto no es una cocina No es que estás haciendo una No, no, no Cuando vos mordés la barrita O lo que hagas No sé cómo lo vas a hacer Sí También es una barrita Tiene que estar crocante, ¿no? Tiene que estar asado Claro No, 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 no Simplemente vamos a fundir Como para que esto después se pegue Si no tenés aceite de coco Porque muchas personas no tienen en su hogar aceite de coco No le vas a poner nada Nada No, no, no No hace falta El aceite de coco le va a dar brillo Igual no sale caro Dura un montón No, obvio Me compré uno grande Y tengo ¿Y por qué en la heladera? En la heladera porque estoy con ¿Por qué? Porque estoy con uno chiquitito Que lo tengo al lado de la cama Es que me ayuda Pero déjalo afuera, ¿eh? Déjalo afuera ¿Puede quedar afuera? No pasa nada Sí, obvio Es aceite Se me hace líquido, ¿eh? No se me queda Pero no, ahora en invierno va a estar así de sólido Ah, tenés razón En invierno va a estar así Ah, bueno No hay ningún problema Y en invierno María saca de la heladera Eso Y en verano Si vos lo querés sólido Ahí sí lo llevas a la heladera Bueno, no sabés que bien me saca el maquillaje Que bien me nutre la piel ¿Tenés algún problema en los codos? Que tenés secos los codos Él hace aceite de coco Es espectacular Mirá, mirá Si querés le podés agregar una cucharita más de azúcar Y si no, no lo vas a endulzar mucho más Ahí estamos bien Porque esto ahora va a ir a la heladera ¿Le falta un semillazo me parece a mí? No, estamos perfectos ¿Esta qué es? ¿Te pusiste esta? Chía Ahora si querés le podemos poner chía Ah, chía Con chía hago el huevo del vegano Muy bien Se lo pongo en remojos Estoy aprendiendo Estoy todo el tiempo con el Google Preguntando, preguntando Y estoy haciendo Yo tengo un cuadernito Uno de comida Mediterránea vamos a decir Bien Internacional Y ahora estoy con el tema vegano Muy bien Pero no porque quiero ser vegana Quiero saber cocinar Y bueno, ahí vos llamame a mí, Carmen Que yo te ayudo Sí, te voy a molestar un poco En algunas preguntas, dudas que tengo Es un placer Bueno, fíjate Ahí, ahí tiene que estar Firme Ahora vos ves que esto se separa Porque está caliente Ahora cuando esto se endurezca Va a quedar bien Pero viste que tiene algo Como que está como la unión ya Sí, obvio, obvio Porque si no, no va a quedar barrita No, 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 no Ya está Simplemente así Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a llevar ¿Qué hay acá? A un molde Yo le puse un poquitito de aceite Hay esos aceites en aerosol Que también son De coco De coco Sí, por favor Sí, ahí está al lado Sin mostrar marca Pero sí Sí, sí, sí Yo utilizo el de coco Aceite de coco En aerosol Genial Importante que no sea hidrogenado Claro ¿Está bien? Claro Importantísimo Acordate de esa palabra Hidrogenado Que no sea hidrogenado Yo voy a utilizar molde para muffin Porque es mucho más práctico Y si no lo llevas vos a una fuente Sale como una tortita Eso Y lo vas a comprimir bien Otro secreto es esto Lo comprimís bien Y estas barritas Van a ir a la heladera Para acelerar el proceso Y lo vamos a dejar Hasta que se enfríen Nada, 20 minutos Hasta cuando termine el programa Te voy a mostrar Cómo quedan estas barritas Ah, mira vos Súper, súper prácticas Y rápidas Esto para vos Que esto es muy sano, chicos Muy, muy bueno Y rico Y nutritivo La doctora que me atiende Daniela Le manda un beso Que me dice Que tenés que comer, Carmen Comí una banana Comí una barrita Te contaba hoy Sí, sí, sí No comés Y almorcé dos barritas Escuchame Con almendra y nueces Y una banana Almorcé ayer Mira Que no estoy almorzando nada Que tomo agua Y arranco el programa Yo no sé cómo haces La verdad que me acostumbre Yo me muero Si me salgo una comida Desayuno a la mañana Muy temprano A las 7 Y hasta las 9 de la noche No como nada Uf No, entonces Tomo mucha agua Sí, me hidrato Pero bueno Tomé un café con leche No, una cosa es el ayuno de noche Porque uno está descansando Y después de hacer un ayuno intermitente No estoy haciendo dieta No estoy haciendo ayuno intermitente Claro, no, no, no Pero bueno La falta de tiempo Escuchen esto Escuchá porque es importante Porque Oralí Saca para vegetarianos Para veganos Y las pastas son maravillosas Ya probaste las pastas frescas Oralí Las mejores del país Estás pensando que hay cocinar Este fin de semana O toda la semana Tenés que abrir la heladera Tenés que tener Oralí Cocina fácil, rico y económico Con las pastas Oralí Las que más rinden En la mesa de los argentinos Hay una gran variedad Para elegir Ravioles Tarteletis Fetuchines Y gnocchis Oralí La calidad que te mereces Al precio solidario Que vos querés Sí Y te presento Las nuevas tostadas Arroz molino del bosque Integrales Las tostadas molino del bosque Son una excelente opción Para los que gustan De alternativas libres De gluten Sin tac Pero ricas en fibras Y minerales Recordá que las tostadas Arroz molino del bosque Van con todo Elegí tu favorita Clásicas Light Sin sal Dulce Chocolate Y ahora integrales Las tostadas de arroz molino del bosque Van con todo Gracias productos Carilo Gracias productos Carilo Volvieron Volvieron Para que se quede Con todo Claro A ver Seguís dándole calor Porque el calor ayuda a la unión Sí, sí, sí Qué lindo Ahí está El calor ayuda a la unión Le ponemos mucho calor a todo Mucho, mucho, mucho calor Calor y amor Para que estemos unidos todos Y salimos adelante Claro que sí Que no nos una el espanto Por favor Que nos una el amor Obvio Siempre, siempre el amor Seguimos con la próxima receta Dale, dale Sigamos Vamos, mirá ¿Eso valor o no? Esto no, no, no No estamos atentos Esto a la heladera Él dijo a la heladera Cuando se hizo un momento Me fui Estaba, dijo A la heladera A la heladera unos 20 minutos Y lo comemos hoy Claro Ahora Mirá A ver Mirá ¿Qué puse acá? A ver, vamos a mostrarle un poquitito Agua caliente Para que quiero que lo vea Mirá ¿Qué es esto? La calabaza cortada Sin la cáscara La calabaza Cubitos de calabaza ¿Y qué tienen que estar? ¿Al dente? Un poquitito más pasados Bien pasaditos Ah, pasaditos Ah, tipo para puré Claro, tipo para puré Ok, perfecto Bien, pero bien pasaditos Entonces, acá Vamos a poner un poco de calabaza Esa tensión Y vamos a hacer Esto sería En Italia se toma mucho Este caldo de chocolate Para prevenir un montón de enfermedades Y viste que a veces comienza el invierno Y tenemos un poco de dolor de garganta Y eso Entonces, esto sería una receta típica italiana Que funciona muy bien ¿Por qué? ¿Cómo se llama en italiano? ¿Cómo se llama? El lato al chocolate Lato al chocolate ¿Cómo lo sabe? Un lato al chocolate Viste que en Estados Unidos Para Halloween preparan un montón De recetas dulces con calabaza Sí, nunca en mi vida probé Quiero ya ver cómo es En dulce queda muy, pero muy bien En la casa sale café famosísima ¡Qué rico! Sí Preparan cosas con calabaza ¡Qué rico! A mí me gusta la calabaza A mí me gustó Y uno de los secretos ¿No te gustó? No No me digas Bueno, vamos a ver esto Pero el de la casa No sé No me lo bajoné No me lo bajoné Pará, voy a probar este Porque yo probé De la casa de este Muy difícil Entonces Mirá, calabaza Acá tenemos cúrcuma Muy bien Cúrcuma es No me falta Cúrcuma y calabaza Es espectacular ¿Es verdad que la cúrcuma Puede reemplazar el caldito? No No, el azafrán La azafrán o el curry Reemplaza el caldito Ok, el azafrán y el curry Claro La cúrcuma Yo hago una mezcla Para que parezca azafrán Claro Cúrcuma y Pero cúrcuma y caldito no Es como que no No, caldito no No, porque tiene un sabor Bastante particular Si le puede poner al mate Cúrcuma Sí, yo le pongo a todo ¿Para qué sirve? Es apenas una pizquita Es desinflamatorio Primero es desinflamatorio Antioxidante natural Anticancerígeno Obviamente siempre Lo vamos a hablar con un médico Por favor Té de oriente especialmente Cocina con cúrcuma Igual que el curry Pero claro Medicina natural Siempre estamos hablando Para que mantengan todas estas propiedades No la tenemos que cocinar la cúrcuma Apenas la vas a calentar Ya cuando la cocinas Estás perdiendo el tema De la antiinflamatoria ¿Cómo pasa con todo Los nutrientes Pero no es que sea malo Claro, tal cual Qué bien Bueno, a esto Le vamos a poner Esperen que me quedé sin cuchara Me quedo con una cucharita ¿Qué necesitas? Tiene que ver Sí, vamos Una cucharita más Cucharas Mirá No, no, esto Te lo digo a vos Así nos decimos a los chicos ¿Qué es esto? Vení, vení, vení A ver Los chicos, los chicos Pimienta Pimienta negra Pimienta negra le ponemos Pero mirá lo que tiene Muy poquito Nada, un poquito No pica tanto como la blanca Así que hay que decir eso Pero aparte la pimienta negra Lo que te va a generar Es calor por dentro Ay, esto tiene todo Calor por dentro Entonces le va a quedar Calor por dentro Y con el chocolate queda rico Ahora vas a poner cacao Y la cúrcuma Tiene un secreto Para que sea Antiinflamatorio Vos tenés que poner Cúrcuma Más pimienta Más aceite Si vos combinas Estos tres ingredientes La cúrcuma Es antiinflamatorio natural Tomás o te la pones En los lugares Acá, acá, acá Y también Claro, no, por dentro Por dentro Y por dentro también Sí Y te haces una cremita Con el aceite de coco Entonces ahora le ponemos Chocolate Busca siempre el chocolate El cacao, perdón El más amargo Sí El puro, por favor Que está buenísimo Y el chocolate negro Vamos a ponerle un poquito De chocolate negro Ahí Lo voy a picar Porque la leche No está muy caliente Que digamos Ahora después la vamos a calentar ¿Cuál es la leche? Ahí Vos utilizás la leche ¿La leche de coco? La leche que vos quieras Sí, esta es una leche vegetal Pero esta Obviamente que los italianos Lo hacen con leche vacuna Vamos a ponerle chocolate acá Vamos a ponerle chocolate acá Y ahora sí Le vamos a incorporar Como te dije recién Aceite de coco Vamos a ponerle el virgen Que está buenísimo Y Poquitito de azúcar Porque es un chocolate amargo Esto va a salir Mañanísima Ok Claro que sí Y listo Y para terminar Ponemos un poquito de leche La leche cuanto más caliente Mucho mejor Vamos a procesarlo con Enchufe Eso Lo enchufo Dos segundos Ahí está Listo Ya estamos Y ahora sí En licuadora Esta preparación Queda súper 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 cremosa Y ahí Lo vas a ir procesando Mirá mirá la chocolatada Que te estamos haciendo Y vos le podés poner Si querés canela Le podés poner canela Que queda muy bien Canela Vieron que la canela Con el chocolate Queda bárbaro Con la leche No, con estos ingredientes Está bien Así no mareamos a la gente Vamos bien Pero fijate Ahí La idea es que la leche Ya esté caliente Así vos Esto directamente Lo vas a tomar así No lo vas a A calentar Me encanta que le puso pimienta negra Me encantó No, pero es una pizquita A los chicos Acá la tazita Yo como chocolate A los chicos no le digas nada Acá no lo encuentro Chocolate con pimienta Claro Bueno Y bueno El chocolate Con pimienta Con chile Y sal No le ponés un Poquitito de sal marina No me lo quiero perder Vení 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 a probar Encima amo La chocolatada Me encanta Como lo presenta Mirá mirá Como lo presenta Uy perdón Carmen No importa Las tengo Le quiero sacar una foto Le quiero Semillita Muy influente Me pegó Codazo a la teta Y le digo Tú tal Ya la pagué Son mías A ver Mirá mirá Que le va a sacar una foto Muy influente Es como en casa todo Todo igual Escuchame Lo viste director Lo revuelvo O me lo tomo Ya está batido Ay 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 Contame a ver Ay 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 Tensemos Yo no lo probé No saborea y decime ¿Se siente picante? Está riquísimo Me gustaría calentarlo un poquito Porque la leche no estaba batida Pero está bien Ay me encanta ¿Gustó? Me lo voy a tomar todo ¿Puedo? Hago más Ahora hago más Pero obvio Obvio Bueno gustó Calentamos un poquito Ahora calento la leche Sí obvio Porque no estaba tibio Escuchen esto Escuchen esto Muy bien A ver Vamos eh A ver la cara de él Aparte yo no lo probé Están probando algo Que no probé Muy rico Sí Te despertó un poco El chocolate despierta Es un energizante Hablemos del cuidado personal Estamos hablando del cuidado personal Sabías que más del 30% De la proteína del cuerpo humano Es de colágeno Está hecho por colágeno Responsable de las arrugas De la pérdida de suavidad Y de la hidratación de la piel Por eso te recomiendo Que lo incorpores Colágeno Colágeno Full Life A tu rutina diaria Colágeno Full Life Mira A ver Cinco beneficios Más oxigenación celular Más elasticidad para tu piel Más fuerza para tu pelo y uñas Y refuerza tu sistema inmunológico Colágeno Full Life Tu piel a full Consulta a tu dermatólogo Bueno Tenemos tanto para hablar En el próximo bloque Vamos a hablar de Luciana Salazar Sí, hay un último momento ¿Será la noche? ¿Cómo te brindes? No, encontraron muerto Un amigo de Luciana Salazar El mejor amigo El empresario Para el último momento Para despacito Encontraron muerto En su departamento ¿En qué departamento? En un departamento No de Luciana No de Luciana No, no A uno de los mejores amigos de Luciana Charles Raúl Sotelo Dueño de la cadena De barberías Bacán Sí, me suena Sotelo Muchísimo Fue hallado sin signos vitales Por su hermano La policía está investigando ¿El día de hoy? Sí, ayer a la madrugada La policía está investigando Cuáles son los motivos Luciana hizo un posteo En su cuenta de Instagram Muy sentido Ahí lo estamos viendo Destrozada A ver, Lucas Si lo puede leer A grande así puedo Sí, cómo no Puede leer No, léelo, léelo, Lucas Léelo vos, Lucas No lo puedo creer No lo puedo tolerar Estoy rota en mil pedazos Mi hermano Mi amigo Mi confidente Mi todo Se me fue parte de mi vida Ayer, Luciana Salazar Qué joven No joven Muy joven Él era dueño De una cadena de barberías Lo acaba de decir No sabía Si, por eso dije Cuando escuché el apellido Te sonaba Y las barberías Me suenan mucho Porque son conocidas Ahora Escuchame, no se corta el pelo Mi hijo con este muchacho No Puede ser porque Vi a varios famosos Pasar por ahí Sabés que ayer Luciana Salazar Antes de dormirme Tuitea Esto que luego lo borró Porque Luciana dice Lo mataron Hijos de Remil Pú Y lo borra Y eso este solo mensaje Esto pasó a la madrugada Claro Este mensaje Lo encuentra el hermano En la casa Hace nueve horas Y cuando postea A qué hora postea Esto Esto Luli Lo posteó Esto hace nueve horas Cuando se entera Que se murió él Claro Hace nueve horas Este posteo Pero hay otro Que está interesante Lo que está contando Estefi Que Luciana borró Lo borró Porque la hermana De Charles No sabía nada De él Desde el sábado Del fallecido Claro Desde el sábado No sabía nada Y le sorprendía Que no se comunicaba Que no le respondía Los mensajes Ni las llamadas Entonces ingresa Con una llave Que tenía ¿La hermana o hermana? Yo leí hermana Pero puede ser hermano Hermana o hermano Bueno, no importa Igual, más allá de eso Un familiar, claro Ingresa al Hermana Hermana Al hotel Donde él estaba yendo Que es una especie De departamento hotel En Palermo A Par Hotel Y lo encuentran Tirado boca arriba En la cama Sin signos vitales Y lo llevaron A ver, se tienen que Determinar las causas De la muerte No se sabe No había signos De violencia Pero, pero, pero Llamaron Llamó al 9-11 La hermana Cuando lo encuentra Boca arriba Tirado en la No hay que tocar nada De hecho pusieron Una guardia de seguridad Hasta que se termine De determinar Cuáles fueron las causas Lo que sí El chico era un chico sano Era un hombre joven No lo conozco Estaría bueno Que yo lo cuente A Luciana A ver si puede salir Al aire Pobre Lu Lo que sí determinó La fiscalía Que está investigando Es que no había Signos de violencia En el departamento Es como me suena La cara de este pibe No sé si Le cortaba el pelo A un amigo A mi hijo No sé No había signos De violencia En el departamento Y también El lugar Tiene cámaras Entonces en el caso Que haya ingresado Alguien Seguramente Se va a poder Estaba en la cama Boca arriba Y cuánto hacía Que estaba muerta No se sabe todavía No Lo estarán investigando Vamos a seguir hablando Vamos a ir a un corte En un ratito Y cuando volvemos Vamos a seguir hablando A ver si podemos sacar A Luli Que seguro Te va a dar la nota Porque viste como es ella Te atiende el teléfono Debe estar destruida Sí, es que debe tener El teléfono explotado también Sí, pero bueno Sería genial Ella no para de llorar Me imagino Pero que contara A ver algo Ella dijo que era Bueno, en el posteo lo puso Era su confidente No, es más sano Viste Pero bueno Hay que ver Porque a veces el corazón Se para A cualquier edad Viste Y se para Mirá, acá lo estamos viendo Ay, como me suena la cara A este muchacho A mí Mucho Lo debo haber conocido O lo vi en alguna foto Esto es en Gardiner Mirá vos Y era poco Son hermanos Amigos Hermanos Es un gran dolor Bueno, escuchen esto Hablando de personas Podemos tener hijos Madres Amigos Que necesitan una ayuda Mil internaciones domiciliares Está compuesto por profesionales De la salud Que proveen soluciones De internación domiciliaria Destinadas a personas mayores Adultos Y niños Su misión es brindar apoyo profesional A las personas con cuidados especiales Con el objetivo de mejorar su salud Nos encontrás en Avenida Juan de Garay 3244 Primero B Parque Patricios Mirá A ver MID Internaciones domiciliarias Enfermería a domicilio Asistencia pediátrica Cuidados paliativos Adultos mayores 5411 6204 6036 MID Internaciones domiciliarias Mañanísima Ya comienza Para dejar de arrepentirme Por decirte que no Fadel Siempre volvés Todos los días estás ¿Querés escucharlo? Métete en YouTube Métete en YouTube Fadel Oficial O en Instagram Arroba Fadel Oficial Escuchalo Qué lindo Qué lindo sos Y qué bien cantás Fadel Te amo Vamos Fadel Oficial Eso Muy bien Cántate Acórrate Fadel Oficial Instagram Fadel Oficial No me importa Porque cuando es chiquito Tira a la pared Bueno Este mira Escucha bien Diseñar o remodelar Los muebles de tu cocina Habitación O baño Fabián Muebles de cocina Hace tus sueños realidad Cada centímetro pensado A tu gusto Locutor Más de 25 años de experiencia Más de 25 años de experiencia en el rubro Nos avalan No dudes en comunicarte con nosotros al 1535149687 O a través de nuestras redes sociales Mira Estás diseñando los muebles de tu cocina Habitación o de tu baño Nosotros te lo construimos y hacemos realidad tus sueños 25 años de experiencia en el rubro nos avalan 1135149687 Fabián Muebles de cocina Y lo de muy quieto ¿Se quemó? ¿Está en el horno? No Se lo devoraron Me parece Ya salió y se lo devoraron ¿Estaba bueno chicos? Desapareció Estaba buenísimo Muy rico muy quieto Bueno A ver Este Sí Novedades y cosas Divertidas Ayer puse en mi Instagram la cajita de preguntas Donde la gente me manda preguntas Sí Y la más repetida era ¿Qué pasó con el Instagram de Nacho Castañeras? ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Es Castañeras? Es Nacho de gran hermano Chicos tienen que saber No hagas esa cara Primer plano horrible Pero escuchame Carmen Háganse cargo de lo que ustedes saben Y lo que no No me pregunten a mí Yo soy Tiene razón Tiene razón Vos me estás viendo director Soy como una cacatúa Soy como una cacatúa Se me paró el pelo Y cada vez se me para más Debe ser que estos chicos Me ponen nervioso Bueno Nacho de gran hermano Desapareció de Instagram Yo tenía una foto con él Veo que desapareció de etiqueta Nacho de Gachi Sí Cuando le hicimos el móvil ayer en NAM Le pregunto Nacho ¿Qué pasó con tu cuenta de Instagram? Me dice No sé Me desapareció la cuenta Me la suspendieron Desconozco el motivo Puede ser que me pasó eso a mí Porque no lo tengo en el teléfono O porque cambié de teléfono No Capaz que eliminaste la app sin querer Pero vos estás en Instagram Al menos Ahora me fijo Estoy porque manejo desde la tabla Bueno Estaba Juliana de gran hermano Al lado sentada en el piso Y me dice a mí también A los dos les desapareció la cuenta de Instagram Algo raro Nacho dice que La notificación que le llegó Es como de alguna conducta inapropiada A veces pasa que si se juntan muchos a denunciarte la cuenta Por más que no hayas hecho nada malo Te la bajan Por las dudas Hasta que revisan ¿Cómo te la suben? No Después te la devuelven A Flor Peña le pasó Pero porque haces una denuncia Porque por ejemplo Flor Peña había en su momento Incumplido las normas de Instagram ¿Te acuerdas que lo tocamos acá? Sí, sí, sí Porque subía fotos para Vivas Play Pero ¿cómo se hace para recuperar? Y sola No, no Sola no Tenés que enviar Ella no reclamó Pero esperó un tiempo Y después se la devolvieron solo La forma de recuperarla Es a través de un formulario Donde vos tenés que explicar Y te comunicas Hay maneras A veces te la devuelven A veces no Tírame una Bueno Después te lo cuento El tema acá es que Después te lo cuento Y dejó afuera a la gente A toda la gente dejó afuera Es que eso no es lo importante Después te cuento Cómo solucionarlo Hay maneras ¿Pero cómo está alguien desesperado Que perdió la devuelven? A través de Facebook Vos mandás un formulario Y decís No entiendo por qué Expliquenme Y podés charlar con la gente De Instagram Y hay posibilidades De que te los devuelvan A mí sí A veces no te lo devuelven Porque consideran Que no estás apto Y abrir otra cuenta Es un bajón Y aparte ellos tienen Millones de seguidores Claro Bueno Me enteré en Off Que ellos sospechan De una mano negra Que les hizo esto Adicionalmente Y ya apuntan Hacia una persona En particular Que les habría bajado La cuenta Con malas intenciones Pero para bajar la cuenta No tenés que tener La clave para entrar ¿Cómo es? Bueno Juliana del Gran Hermano Recibió un llamado A la madrugada Medio Podría decir Entre comillas Amenazante Si después se lo preguntan A ella ¿De qué te reís? Me encanta la historia Porque es como la mafia Del Instagram No, pero me gusta Porque es un chumperio De las redes Esto era lo lindo Por eso te digo Es como la mafia No, pero te voy a dar Un servicio también Después lo explico Después lo explico Para que la gente Después lo explico La mafia de las redes Juliana estaba por dormir Se le suena el teléfono ¿Qué le dijeron? Número desconocido Atiende Hola No hay que atender Número desconocido Yo digo lo mismo Yo no atiendo números desconocidos Si dice número oculto No te atiendo Y si no te tengo agendado Tampoco Muy bien No hay manera Yo igual Uy, agendame No te puedo decir Agendame también Que no me estás atendiendo Dale, ya Estúpida Entonces cuando le dice Hola Una voz masculina Le dice Mira, nos enteramos Que te bajaron la cuenta Yo te puedo ayudar A recuperarla Porque te admiro Y me encanta lo que haces Por dólares Juliana le dice Ah, bueno ¿Vos me cobrarías? ¿Cuánto me cobrarías? No, no, no A mí no me interesa la plata Yo te quiero ayudar Pásame tu contraseña No Para que Juliana Le pase su clave Es decir Que alguien Esto intuye En los chicos Que intencionalmente Se la habrían bajado Para luego conseguir La contraseña Que hay maneras De recuperarla A través de Instagram Que eso después lo explico Y por el mail También me dijeron Entonces Juliana Ahí se aviva Y le dice No, pará, pará Pero vos quién sos Porque no me dijiste Ni tu nombre Yo lo que digo Es lo primero Que tenés que preguntar Cuando alguien te llama Es quién sos Ya ni se presenta No le quiso decir Quién era Entonces Juliana Le cortó Bien No le dio la clave No le dio la clave Le cortó Y ellos están tratando De recuperar su cuenta A través de su canal Telefe Que hay maneras De enviar un formulario El mismo Facebook En la configuración Te va llevando Para que vos cargues Tu reclamo Te llega un mail Y en ese mail Vos tenés que explicar Me lo dijeron No entiendo Yo no me acuerdo De la contraseña Es mi problema Entonces tengo que ir A un mail Bueno, yo te voy a dar Pistas de Contra quién apunta A ver ¿Es mujer o hombre? Hombre No puedo decir el nombre Porque no tengo pruebas Y estoy acusando a alguien De un delito Ya sé a quién acusan ¿Es otro participante De Gran Hermano? Sí Casi ¿Cómo casi? Casi ¿No es contra Juan? ¿El tachero? No ¿Pero Juan es ¿Vos creés que Juan Es capaz de hacer eso? No, pero ¿Cómo no? Dijo casi ¿Pero estuvo en la casa De Gran Hermano? La hermana de Camila Ellos apuntan A Es un hombre Que tiene conocimientos Mucho en ingeniería informática Y que trabaja en eso Y está en ese tema ¿Dónde está? ¿Dónde está él? Frodo Él, él ¿Dónde está? Encontremos a Pampito Don Pampito Vuelva Bueno, ellos apuntan A la pareja De una ex participante De Gran Hermano Ah, no estaba dentro de la casa No sé si habría ido de visita ¿La pareja de quién? En algún momento De Mora Y no puedo decir Porque estoy acusando directamente Es un hombre la pareja De una participante De una ex participante De GH Piensen, investiguen Ya hasta acá llegué No puedo decir más nada Ah ¿Y cómo no lo voy a decir? Decílo en potencial Porque ellos estarían Ah, mirá Yo quiero con el sushi Porque ellos creerían que Vení con el sushi Muéstrame en Tokio Roll Vamos, déjame Vamos a dejarlo en suspenso Pero volvemos Pero pará porque me dejaste No vamos a irnos de este canal Voy a pensar Si tiro algún dato más Déjame pensar Bueno, piénselo Piénselo Tokio Roll Especialistas en Delivery Y Takeaway De sushi De sushi Qué rico Encargá la app Tokio Roll Y podrás aprovechar descuentos exclusivos De hasta un 20% Abrando en efectivo Somos amantes del sushi Somos Tokio Roll Sí Descuentos válidos también Para la modalidad Takeaway Encontrarnos en el barrio de Avellaneda ¿Te lo vas a perder? Mirá A ver Tokio Roll Sushi Delivery Y Takeaway Viví la experiencia En donde la energía De esta milenaria cultura Se disfruta todos los días 11, 32, 70, 51, 74 Tokio Roll Sushi Bueno, rico Muy rico Queremos sushi Queremos sushi Queremos todo Vegetariano Con pescadito No, a mí con pescado Bueno Que venga un surtido Mangamos Pero mangamos bien Con todo Para unos cuantos Bueno El tema de la Mole Yo te cuento que yo Tuve la oportunidad De conocerlo Y muy buen trato conmigo Divino Me pareció divino siempre Porque yo trabajé Trabajaba en Ideas del Sur Sí Cuando él ganó Él ganó Ganó el bailando Siendo de madera Siendo de madera Pero la gente Lo eligió Lo eligió Claro En ese momento No tiene nada que ver eso ¿Viste? Tenía una imagen muy positiva A veces no gana El que mejor baila No, tenía una imagen Muy alegre De un tipo muy sencillo Después de suscurecerse La imagen empezó A ponerse dudosa Con el tema de los galgos Con el tema de la carrera de galgos Con el tema de Bueno Su mujer lo denunció Por violencia de género Hablando de su mujer La negra Conocí también a la negra La negra creo que bailó Sí bailó Cuando la mole gana Al año siguiente Vuelve la mole Y va la negra Qué linda pareja Yo cuando los veía juntos Qué bien se llevaban Pero uno Claro Uno ve ese momento Bueno Ustedes se acuerdan Ahora hay una condena Ya Pampito lo va a explicar bien Pero se acuerdan que ella Se acuerdan que la negra En su momento Quiso denunciar Y después se desdijo Porque no se animaba bien Eso pasó así No se animaba A contar su verdad Esto viene de hace Un montón de años Pero después del bailando Porque hasta el bailando Yo vi que era una pareja Tranquila Bueno Es lo que Es lo que ve uno En el trabajo No siempre Uno está dentro de cuatro paredes Lo que pasa dentro de una pareja Bueno la negra habló La negra Le cuesta hablar Le cuesta contar Por eso tiene una amiga Siempre que es De fierro Como tengo yo A Sandra Domínguez Viste que siempre Sandra Odia las injusticias Y tiene toda la libertad De contar Y decir lo que quiera La negra habló La negra habló A ella le cuesta mucho Como vos decís Y se emociona mucho Ella Muchos años Habla de todos esos años Que pasaron juntos Muchos Había distintos Los momentos malos Los momentos buenos Distintos tipos de violencia Ella dice que La fama también lo cambió Ella es lo que siente Y lo que declaró en su momento En los medios Tenía que ser un boxeador Decime si digo mal Sí pero no es lo mismo Reconocido ¿Cómo no? La fama en el boxeo No pero Carmen Es muy danina además La fama en el boxeo Igual no se justifica eso No 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 estamos contando No digo por la negra La fama La fama que le dio el bailando La popularidad del bailando Fue tan extrema Que no tiene nada que ver con Es extrema Claro Es que era el bailando No tiene nada que ver Con 30 puntos de raíz Voy a citar a Federico Que dijo que en un momento Si no tenía una tapa de revista Se amargaba Decía que no pide ser Era adicto en un momento A la fama No a la prensa En un momento lo dijo él Lo repito Porque si no se enoja conmigo Porque en una nota dijo Llegó un momento Que era natural Que lo llamaran para una tapa Y cuando no empezaron A llamar para una tapa Dijo ¿Qué pasó? No sirvo más No le interesa Vamos al informe De la molemoly Y la negra A ver qué pasó Acaba de recibir La condena De dos años Y dos meses El fiscal había pedido Dos años y ocho meses Y la justicia Entendió que por coacción Cometió ese delito Pero hace una pena Que va a estar Fuera Digamos De la cárcel Es descarcelable Va a estar en su casa Bueno Fabio ¿Cómo estás? Bien Bien Gracias a Dios Por un lado contento Porque ya terminó Porque ya terminó todo esto Ya acabó todo esto Hace cuatro años Que vengo con esto Y ya hoy en día Tocó fin Se terminó todo Mi familia no está destruida Hacer una afirmación De que está toda mi familia acá ¿Tú hijos acá acompañándote? Acá están todos mis hijos Acompañándome No, no Parte no Están todos mis hijos Y las negras Podían estar sentadas Con nosotros acá tranquilamente Ellas se Se alejó Nosotros Yo si Rebobino Si Rebobino Cuatro años para atrás Desde Shangú El Quilombo Hasta hace Una semana atrás Siete días atrás Estaba todo perfectamente bien Estaba todo bárbaro Seguimos en contacto con ella Tomó mate Pero quedate tranquila Que ella sigue siendo mi familia Ella sigue siendo La negra que amé Y me voy a quedar Con las cosas hermosas Y las cosas bonitas de ella Y sabe también ella Que De la denuncia Que hace cuatro años atrás Sabe que nunca la dejé En cuatro años Siempre la tuve Tuve pegada La perdé En todo lo que le hacía falta En todo lo que necesitó En cuatro años Y lo puede Si ella me da la oportunidad Hoy en día Y si ella quiere La voy a seguir apoyando Y la voy a seguir cuidando Mientras yo viva El día martes Antes de la niña de juicio Acá el que arrancaba el juicio Sí La fin día martes Buscarla yo Un era Vamos Veníte con nosotros A tribunales No Dice Textuales palabras Me contestó Me dice No negro Dice Vamos a caer todos juntos Van a creer que estamos locos No me voy en colectivo Pero mami Como te voy en colectivo Si vamos todos para allá Te vine con nosotros No me quiero ir en colectivo Vino en colectivo Se vino en colectivo para acá Yo me vine con los chicos La primera nota que le hicieron Lo primero que dijo Ahí están los chicos en el padre A mí me dejaron sola Pero si nosotros Florencia y nosotros Nunca los separamos Y el tema de los dos hijos De estas matrimoniales Sí Lo comenté en el juicio Y se lo comenté A los chicos Muchos Cuatro años atrás Del quilombo Yo fui de frente Con mis hijos Y con ella Bueno Escuchamos A ver El relato de él Ella Ella es una mujer Maravillosa Negra Te mando un beso Queríamos sacarla al aire No sé si va a salir Creo que va a salir Es una mujer maravillosa Que le bancó todas Les perdonó Le bancó Le aceptó Es una pareja De años O sea que es una historia larga Porque también Una historia larga A mi mamá también le bancó A mi papá cosas Y bueno Son cosas Entre dos personas Muy reservadas Pero la mole dice que La negra Le mintió En cuanto Al primer embarazo O sea cuando ella Queda embarazada Del primer hijo De la pareja La mole Después de muchos años Ahora hace poco tiempo Se habría enterado Que esa primera hija Que tuvo el matrimonio No era de la mole Sino que era de otra persona Se hizo el ADN Perdón La mole dice Que se hizo dos ADN Y dio Que le dio negativo Y la negra dice Por otro lado Que esos ADN Son falsos Y que ella Quiere Un tema Ese es un tema Está segura Que la nena esta Que bueno Ella es una mujer Que la crió La crió la mole Y todo Ay que duro Debe ser para 20 años Y enterarte Que no es tu papá Durísimo Y lo seguís amando Como papá Durísimo Y pero así todo Era un ADN Chicos Esa es la hija De él Basta Bueno Vamos a hablar Con la amiga De la negra Y gracias por Por este tiempo Viviana Pereira Amiga de la negrita Hola ¿Cómo andas Vivi? Hola Carmen ¿Cómo estás? Hola querida ¿Cómo va querida? Bien Gracias Adiós Bien Contame ¿Cómo está tu amiga? ¿Cómo está la negra? ¿Está pasando un mal momento? Contame ¿Cómo va la cosa? Y ahí está La negrita Simplemente Me estaba escuchando Lono Y hemos estado En contacto Ella simplemente Tiene miedo ahora Ella había pedido En una oportunidad En un medio De que Se le pusiera Custodia O le dieran el botón ¿Por qué? Porque después De todo esto El agresor Puede tomar Porque quería tener Salir Limpio De todo Sí Y bueno Como fue condenado Yo creo que ahora Más que nunca Ella dijo Bueno Se nos va a venir En contra Las dos Yo simplemente Lo que hice Es ayudar Nada más Pero yo viví Un calvario De cuatro años ¿Por qué? Muy triste ¿Por qué viviste Un calvario Viviana? Que yo Del primer momento Que pasó todo esto He sido amenazada He tenido Cuando me golpearon Yo tengo una radio Soy directora De un medio De comunicación Donde defiendo Los derechos De los niños Soy familia De acostumbramiento Y después de eso Pasaron muchas cosas Por ejemplo Me rompieron El vidrio De la radio Me llaman Por teléfono Me rompieron La camioneta ¿Y vos crees Que esas amenazas Vienen De parte Del entorno De la mole? Bueno O sea De la parte Del agresor Si El que me Golpeó la camioneta A mi Fue el sobrino Y yo no sabía Quién era Un sobrino De la mole Exactamente Entonces yo Ese día Me dirigí A donde me tenía Que dirigir Fue directamente A la comisaria No me puedo Y yo a la casa De ellos Sabiendo De lo conflictivo Que son esas personas Si Me fui a la comisaria Y se la denuncia Entonces después La mamá De este chico Ya mayor de edad A las dos de cuarto De la mañana Me dice Bueno yo la mañana Viviana Te quiero a vos A las diez de la mañana En mi casa Entonces yo le dije Perdón Y yo hice Lo que tenía que hacer Si ustedes tienen Algo que hablar Vengan a mi casa Porque a mi me gustaría Saber Que problema Tiene Su hijo conmigo Entonces cuando Llegó a casa El me dijo Que era problema Data vieja Que era porque El agresor Yo le había echado A perder El trabajo En la tele Yo jamás A la mole Claro Yo no lo puedo nombrar Yo voy a decir El agresor El directamente Se cae Pero yo Pensándolo bien Ahora Lo que hemos estado Nosotros pensando Cae a las diez de la mañana Justo La mamá Del Del sobrino Del agresor A las diez Nos pusimos a charlar Y medio Con tonito alto Pero después Sentimos un gol Paso en la puerta Y él ingresa Él ingresa Esto Ahora el fiscal Lo deja En duda A ver Si vos ingresas A una casa De acogimiento Donde hay niños Hay una mamá Que tenía Todavía esa mamá Que tiene Su hijita Había otra persona Que estaba arreglando La antena Del techo Una de las denuncias Perdón que te interrumpa Había un segundito Claro Una de las denuncias Es violación De domicilio Eso quedó Claro Como puesto en duda No hay cámaras En la sentencia No hay cámaras Lo dejaron como en duda ¿No? ¿Verdad? No hay cámaras No, quedó como en duda Eso Pero sí Él fue absuelto En lesiones leves Por prescripción Y violación de domicilio Lo dejaron en duda Y le dieron Digamos Una sentencia Estamos hablando de Vivi ¿No? No De la mole Pero con respecto A Viviana A Viviana A mí A tu persona Eso Y le dieron dos años Y dos meses de prisión De manera condicional Por el delito De coacción Claro Bueno Eso Pero también Había en el día del juicio Que si le dieron los alegatos Es cuando él Inviste la camioneta En cara con su camioneta A Mi nene De nueve anitos Que viene viniendo De particular Junto a Abigail Y ahora Esa causa Se puso de qué Quiere y ante la causa Y sigue Las amenazas Todavía no están Perdón ¿Nos podés contar Especificar un poco Lo que acabas de decir De tu nene De nueve años Que no entendí? A ver Nos contás desde cero Bueno Mi nene de nueve años Se llama Francisco Santino Tengo el orgullo De decirle Porque fue uno De los únicos niños Que fue citado A Roma Que le dieron Sus bendiciones El Papa Francisco Y fue un milagro Y fue un milagro Y fue un milagro de Dios También que se salvaran Porque nosotros No estábamos con mi esposo Entonces nosotros Le hablamos por teléfono Con Abigail Que fuera a buscar El niño Cuando va a buscar El niño Viene Ve en una chata Una camioneta gris Y que Lo encara a ellos Cuando lo encara La nena lo tira Para el lado De la vereda Y él sigue Pero se le reía Carcajada Entonces Ella lo reconoce Quien es Cuando me llaman a mi Yo aprieto el botón Antipánico Que nosotros estamos cerca O sea perdón La mole mole Le tiró Iba manejando Para ser claro Y le tiró el auto A tu hijo Como para atropellarlo Como haciendo Que le iba a atropellar Yo no puedo creer Entendí bien Es así Exactamente Así es Entonces el nene Se orina encima Le agarra ataque de pánico Terrible Le agarra todo Le agarra todo esto Bueno Esa causa En el juicio Le dijeron que no había existido ¿Cómo que no existí? ¿Y no hay cámaras En el lugar? Eso preguntaba yo No hay cámara A ver Hay cámaras en el lugar Pero había una cámara Que estaba baja O sea que me daba Para abajo Pero más allá De las cámaras Yo a un niño De nueve años Le creo Porque soy la madre Sé lo que he criado No lo he criado Para la mentira Que aparte 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 En la forma Que estaba Estaba golpeo El brazo La nena El brazo Y la cabeza Ay Dios mío Porque vos sabés que Pero escuchame Todo esto Porque vos Sos amiga De la negra Y defendés a la negra La camioneta blanca Fui Y cambié Por la camioneta Con el carro rojo Mi hijo No sale Si no salimos nosotros Nosotros no somos Éramos dueños De salir a una plaza A llevar a mis hijos A llevar a los niños A jugar Porque donde me encontraba La hermana del agresor Los viví insultando Te voy a matar Eso es esto Yo no puedo retirar El diploma de mi hijo Viviana Esto es muy duro Muy difícil Esto no es para tocarlo así Vos tendrías que ir A mi amor Por eso yo Cómo no Me tocan un hijo Mato yo Te quiero decir Que tenés que ir A todos los programas Tendrías que denunciarlo Pero claro Ir a la policía Pero no está preso amor Claro Pero está detenido Pero qué te decía la policía Porque cómo puede ser Que vos tengas un tipo Tanto sea la mole O el hermano de la mole Que te esté hostigando En la calle Digamos Cuando vos vas a la comisaría Le voy a comentar Le voy a comentar algo Algo así Yo tengo ahora Puse cámaras de seguridad Porque tuve que poner Porque acá hay niños Viene el hijo O el sobrino de la mole Se para el frente De la casa Va mi hija De corazón Porque la he criado yo Va acá al lado A comprar La lavandina Cuando él se baja En el camión Le hace que Voy a matar Y hay cámaras Rompió la restricción Y la policía No hizo nada Ahora Yo voy a esto ¿Por qué? Porque está tomado De la mano Yo siempre fui Y le dije Yo apreté un montón De veces Que estaba el agresor acá Y el comisario Gustavo Romero Nunca hizo nada Nunca hizo nada ¿Por qué? Que para peaje Lo tienen de la mano Sostenido de la mano Si hubiera sido otra persona Van Pero una persona Que yo he luchado Por los derechos De las personas Por los niños Amo mucho a los niños O sea vos has apretado El botón Pero es muy bien Que está denunciando Claro Pero vos has apretado El botón antipánico Y no Se acercó nadie Cuando yo apreté El botón del agresor Que estaba frente de casa Vinieron a los 20 minutos ¿Qué pasó? No hasta ahora Pero hay cámaras Me presenté Con la fotografía Con los vecinos Con todo Y no le hicieron nada Entonces ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿Por qué? ¿Por qué defensa A un agresor Cuando hay una persona Que está Yo no estoy cuidando A ver A mí el gobierno No me paga Yo lo hago con el corazón Y yo y mi esposo Le damos de comer A un montón de niños Bueno Viviana Escucha No tengas miedo En denunciar Estás haciendo muy bien En dar nombres Muy bien No tengas miedo Porque es la única manera De que salta la verdad Como está saltando ahora Y que este hombre Que pague Lo que está pasando Que todos Y que pague Y que pare Que pare Que pare Que pare un poco Pero Pero que No un poco Que pare definitivamente Llevan 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 A ver Yo ahora Como yo dije Hace cuatro años Yo duermo acá En el living Porque si tienen que ingresar A la casa Tienen que entrar por ahí Que me maten a mí Que me revienten Que hagan lo que quieren conmigo Pero que no me Pero que no me Se entra por ahí Todos los niños Bueno pero no se puede vivir así Viviana no se puede vivir así Te quiero Te quiero invitar Por supuesto Otra vez Quiero seguir hablando De este tema A ver como sigue el tema Tenés que dar nombres Y llevarlo a la justicia Y que le pongan Una perimetral No tiene Que no pueda acercarse nadie De la familia Ni de su entorno A tu casa Y voy a dejar claro esto Yo he pedido hablar Con el comisario Gustavo Romero Pedí cuatro o cinco veces Hablar con él Como comisario Con un medio de prensa Que somos nosotros Y somos familias De acogimiento De la Senada Donde han pasado Miles de niños Con muchos problemas Que tengo Ojalá que mucha gente Se sumaran A hacer esto Lo que yo hago Y con mi esposa La familia Más familia Para ayudar Pedí hablar cuatro veces Con el comisario Gustavo Romero Para aclararle Este hecho Y aclararle Otras denuncias Más que vienen Acá a las radios Que la gente No van a la comisaría ¿En qué lugar vivís vos? En el barrio Decime Yo vivo En José Mateo Luque 1360 ¿El barrio es? No, es Villa del Rosario Muy bien Escuchame Te invito Para la próxima vez Vamos a seguir hablando Del tema Porque así no quiero que quede Y se me está cortando La señas Y el programa termina Pero es que es para hablarlo más Y profundo Te mando un beso enorme Y no tengas miedo Denunciá Hablá con otros programas Denunciá Porque tiene que La gente saber Quién es la mole Y Si realmente es así Tiene que pagar Bueno Parar Tiene que pagar Por todo lo que hace Te mando un beso Viviana Gracias Gracias Lamentablemente Se va al programa Y yo Esto es para Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Claro Ya tengo que ir al corte Al corte Seguida volvemos Ya vamos Vamos al corte Mañanísima Ya comienza Mañanísima Es una fiesta Sin más Dura más Dura más Está por construir No tenés cloaca Y no podés hacer el pozo ciego Bueno Tu mejor opción son los Biodi gestores Dura más Dura más Realiza el tratamiento De las aguas Cloacales Con máxima eficacia Locutor Y también ofrece Tanques y cisternas de agua Sí Acordate Dura más Tu agua siempre pura y cristalina Mira Dura más Calidad más sanidad El biodigestor Es la opción más eficiente Económica y ecológica Para el tratamiento De fluentes cloacales 2604 3-2 20-0-4 Dura más Tu agua siempre pura y cristalina 30 años Una experiencia En restauración De tratamientos Y pulidas de piso En todo el país Contanos Contamos Con profesionales Que te garantizan Un gran resultado En el servicio locutor Tenemos la última tecnología En pulido de hormigón Contamos con el mejor equipamiento Del mundo Para maximizar La calidad del pulido Somos SJP PISOS Calle 428 Número 56 General Pico En La Pampa Mira SJP PISOS Desde 1990 Puliendo y restaurando PISOS Para toda la Argentina Ofrecemos eficiencia Y eficacia En cada uno De nuestros trabajos En distintos rubros Última tecnología En PISOS de hormigón SJP PISOS Pulido y tratamiento De pisos Sanlid Jet Travel Donde comienza tu aventura Nos dedicamos a viajes individuales Grupos deportivos Religiosos y gremiales Ofrecemos todos los destinos Al mejor precio Sanlid Jet Travel Contactanos al 11 57 23 94 99 Mira Sanlid Jet Travel Te llevamos a Miami Caribe, 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 Europa, Oriente, Asia Viajes individuales y grupales Delegaciones deportivas Gremiales Religiosas Y más Whatsapp 11 57 23 94 99 Nos vamos con la chocolatada Con la Yo diría tortita De cimisitas Bueno hasta mañana A las 10 de la mañana Sean felices Se feliz So Se feliz Ya comienza Mañanísima Es una fiesta Cada día es Una esperanza más Celebrar la vida